¿Qué tal están? Muy buenos días. Son las 10 menos cuarto de la mañana, Viernes Santo, la mañana de Salcillo, que amanecía a las 7.53 y minutos más tarde, a las 8 en punto, se abría la puerta de la Iglesia Privativa de Jesús, desde donde salían, como manda la tradición centenaria, los tesoros de la cofradía de Jesús, los Salcillos. Bienvenidos a 7 Televisión, bienvenidos a la Televisión Autonómica de la Región de Murcia. Desde bien temprano, en esta televisión, estamos ambientando la mañana con los documentales que la cofradía de Jesús realizó para mostrar a la UNESCO cómo es la mañana de Salcillo. La finalidad de ello, conseguir que lo que ustedes van a ver desde ahora en sus pantallas se declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO. Nuestras cámaras están instaladas, como bien están viendo, en la Plaza del Cardenal Belluga, donde se consigue esa imagen barroca, el paso de las imágenes por esa catedral, esa catedral de Santa María, consagrada en 1497. La plaza, que a estas horas ya están viendo cómo está, cómo está de gente, cómo está de turistas que disfrutan estos días de nuestra Semana Santa de Interés Turístico Internacional. Enseguida voy a pasar a presentarles a quienes me acompañan en esta retransmisión, solo les digo que soy muy afortunada de poder tenerles esta mañana aquí con nosotros en las 7, pues sus comentarios serán enriquecedores y sorprendentes. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, enseguida les doy sus nombres. Bienvenidos a la mañana de Salcillo, en las 7. Ya estamos de vuelta dispuestos a ofrecerles en 7 Televisión la mañana más bonita. La mañana más bonita de cuantas lucen en Murcia. 15 grados de temperatura en la capital del Segura y los salcillos ya están en la calle. Para comentar la profesión de la cofradía de Jesús, me acompañan José Alberto Fernández, profesor en Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Muy buenos días, José Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, Encarna. Bienvenido también esta mañana junto a nosotros Manuel Lara, profesor de primaria y además apasionado de la Semana Santa de Murcia, cabo de andas del paso titular de la cofradía del Cristo de la Caridad, estante en el paso de Jesús ante Caifás de la cofradía del Cristo del Perdón, estante del Cristo del amor en la conversión. Es que me faltan muchísimos cargos y puestos que tienes, ¿verdad? Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Encarna, encantado de estar aquí. Porque necesitaríamos prácticamente toda la profesión para contar en cuántas cosas participas. Sí, muchas. Bueno, dejadme que recupere un fragmento del pregón de la Semana Santa de este año. El Viernes Santo amanece en la plaza de San Agustín con la irrupción del tesoro por excelencia de esta ciudad, los salcillos, hechos para la oración, para la piedad y para la luz. Esa luz que son capaces de reflejar en su perfecto acabado polícromo, porque los salcillos son representativos de la pasión y sufrimiento de Cristo. Pero su belleza, su hermosura y perfección son pleno preludio de lo que está por venir, la resurrección de Cristo venciendo la muerte. José Alberto, ¿crees que los salcillos están hechos para la luz? ¿Que si salieran por la noche no se luciría igual? Bueno, vamos a ver, la concepción que nosotros tenemos de las esculturas procesionales de Salcillo, en este caso concretamente de los pasos de la Cofradía de Jesús, evidentemente está marcada por la luz de la mañana de Viernes Santo. Existe, sin embargo, una discrepancia con respecto a lo que es el acervo documental, que evidencia que en algunos momentos esas imágenes pudieron salir de noche. E incluso todavía vemos en las viejas fotografías del siglo XIX como pasos, como el de los azotes, contaban incluso con candelabros para precisamente solventar esta condición nocturna que también en algunos momentos de la historia han tenido las procesiones. Y también teniendo en cuenta que el punto del alba que marca la salida de la procesión de Viernes Santo de Murcia desde tiempos históricos, pues determinaba también que al principio de la procesión todavía podía existir cierta penumbra que desde luego ya estaba solventada en el momento de salir La Dolorosa cuando ese primer rayo de sol, que a nivel lírico, literario, siempre ha sido un asunto recurrente en la literatura murciana, pues impactaba en el rostro de La Dolorosa marcando en cierto modo el final de la salida de la procesión. Yo sé, Manolo, yo sé que no nos gusta mucho a los estantes hablar de qué paso pesa más, quiénes son los estantes que más lo sufren, pero esta mañana ¿cuál es el paso que más pesa? Bueno, pues está ahí en una trilogía, ¿no? Está entre la oración del huerto, la cena y la caída. Quizá creo que el que pesa más es la oración del huerto. No sé los datos concretos, pero tienen que ir allí. Pero es cierto que no nos gusta mucho hablar de pesa más, pesa menos. No, porque no todo va en el peso del paso. Hay pasos pequeños que también al final, a lo largo de un recorrido, también se hacen muy pesados, ¿no? Y también todo depende de la forma de llevarlos, de la forma de dirigirlos, que ahora en esta mañana precisamente vamos a ver ejemplos muy buenos de buena dirección a los pasos y de buen trabajo debajo de las varas y de las tarimas. Entre la cena, entre la oración en el huerto, entre la caída... Pero ¿cuál fue el primer paso que esculpió Salcillo para la cofradía de Jesús? El primer paso fue el prendimiento que acabó en tierras cercanas, en tierras vecinas, en Orihuela, que fue un primer intento de la cofradía por tener un grupo completo en madera tallada, al margen de la cena de Nicolás Salcillo, y que en cierto modo marca el arranque de una política artística que lleva la cofradía, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, a renovar completamente todo el conjunto de pasos profesionales heredados del siglo anterior y de las décadas de transición del XVII al XVIII, y conformar el rico patrimonio, el rico legado que hoy se muestra en la procesión de Viernes Santo. También, en fechas parecidas, se realizó un primer San Juan de vestir, que también posteriormente fue sustituido por el actual, de forma que Salcillo, antes de realizar las obras que tenemos aquí, o de realizar el primer gran encargo, que ciertamente es el paso de la caída que le encarga Joaquín Riquelme en el año 1752, pues ensayó previamente las posibilidades del paso profesional, las dificultades de esa escenografía tan particular en ese paso, en ese conjunto de emprendimiento que posteriormente fue vendido a Orihuela. ¿Qué diferencias vamos a encontrar en el vestir de estantes, penitentes, mayordomos? La vestimenta es la tradicional de las cofradías antiguas de Murcia. El penitente viste la típica túnica de Tergal, tan típica murciana, y los mayordomos, pues, esa indumentaria dieciochesca, con todas sus puntillas, las puñetas, los zapatos también, con esas puntillas abajo, y los estantes visten a la manera tradicional que siempre se ha vestido en Murcia, de estantes de corto, con esas enaguas almitonadas, esas medias de repisco, algunas vamos a ver, seguramente veremos algunas que son auténticas joyas y auténticas obras de artesanía. Que se hacen a mano, que se bordan. Sí, 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 sí. Ahí, yo recuerdo, creo que es en el paso del beso, unas medias que son un primor. Yo me tienen enamorada de esas prendas, esa prenda, y al portador le he dicho que alguna vez si se arrepiente que me la regalen. A ver si tenemos suerte y nos vemos esta mañana. Eso. Y tenemos un museo salcillo maravilloso, abierto prácticamente los 365 días del año, aunque, bueno, ya sabemos que los lunes, por no hacer la cuenta, los lunes no abren los museos, pero, ¿qué es para disfrutar de estas obras? Es para recordar que tenemos las obras de Salcillo expuestas para nuestro disfrute, para conocerlas, para que un guía también nos hable de toda esa historia que envuelve a cada una de las obras de arte, ese legado que nos dejó Francisco Salcillo. Y fijaros que en el museo hay un libro de firmas, que, bueno, tiene firmas desde finales del 800, principio del siglo XX, y dejadme que recupere alguna de ellas, ¿vale? Porque dice, por ejemplo, Salcillo fue un poeta del arte sobrehumano, no ha muerto, pues no mueren aquellos que sembraron labores cual la suya. Será siempre admirado. Yo pienso ver su alma pasar todos los años en las efigies célicas de inspiración divina que salen en Viernes Santo. Esto lo escribió Jara Carrillo el 2 de febrero de 1901. Bueno, Jara Carrillo era un poeta y, lógicamente, hizo una inscripción marcadamente poética, pero sí que hay una gran verdad que se encierra ahí, que es esa presencia del Salcillo sobre la ciudad. Es una presencia que está no solamente el día de hoy sobre el ambiente, sino que prácticamente todos los días la remembranza de su figura forma parte del día a día de la ciudad. Es un poco el principal referente de la misma. Si tuviéramos que pensar en un nombre emblemático, pues junto con Florida Blanca y Belluga, pues nos saldría inmediatamente el nombre de Salcillo, hasta el punto de que cuando en el siglo XX se produce en esa dramática reforma urbanística en la ciudad y se genera esa gran puñalada que decía Chocao Goitia, que era la gran vía, y se convierte en la calle que el régimen político quiere instituir como principal la arteria de la ciudad, inmediatamente el nombre de Salcillo surge, y sobre todo surge ya en los años de la democracia para suplir la pervivencia de los nombres primitivos de la calle que venían vinculados con aquel régimen. De forma que si hay un individuo que forma parte inseparable del alma de la ciudad, indudablemente es Salcillo. No sigue hablando al día de hoy a través de sus imágenes. Desgraciadamente la poesía, la literatura de la ciudad es conocida de una forma un tanto superficial, un poco vana o poco conocida también por ser un poco más estricto. Sin embargo, todo el mundo conoce el lenguaje de Salcillo y todo el mundo tiene la posibilidad de sentirse hablado y tratado cotidianamente casi diríamos por la obra de Salcillo y por su alma. Hay otros comentarios más anónimos como por ejemplo salimos entusiasmados de la visita de los sagrados pasos que se conservan en la Iglesia de Jesús. En particular, quedamos prendados de la actitud que expresan los personajes de la oración en el huerto. Es ciertamente un paso muy complejo, ya lo veremos cuando esté delante nuestro, donde artísticamente se puede estar hablando prácticamente horas, se puede hablar de temas muy diversos, no solamente de la agonía de Cristo en el huerto de Gesemaní, no solamente de la sexualidad del ángel, no solamente de las referencias artísticas, sino incluso de temas tan particulares como puedan ser las edades del hombre, un tema artístico de indudable peso a lo largo de la historia del arte durante toda la modernidad y que encuentra en el Salcillo y en la ciudad de Murcia una plasmación ciertamente excepcional a través del retrato de esos tres turmientes que reflejan precisamente esas tres edades de la vida. Qué fuerza, ¿no? Golpeando el tambor. Esta es la burla, lo que vamos a escuchar ahora mismo. Gracias. 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 Amén. Muy bien tocado ahí, ¿eh? La saeta. Qué bonito. Es el sonido típico, ya no solamente de la mañana de Salcillo, de la mañana de Viernes Santo, sino de toda la Semana Santa Murciana. Es el sonido único. No hay referencia en otro lado de ese sonido único, de las bocinas. Bueno, las bocinas sí se han tocado en otros sitios, pero bueno, esta tipología de bocina y de toque no, y sobre todo el toque de tambor con esos números, ¿verdad?, que van tocando durante toda la procesión. Además, estos chicos no paran de tocar desde que salen desde la iglesia de Jesús hasta que se recogen. Incluso yo creo que se quedan allí esperando al resto de grupos de carros bocinas y siguen tocando hasta prácticamente que termina la procesión. La burla tiene un origen en un elemento de la procesión barroca, como era el paso de Gallardetes, y conformaban en un principio el acompañamiento del pendón de la cofradía abriendo marcha. Servían también para convocar a los cofrades, y de hecho se siguen utilizando con ese uso durante la mañana de miércoles santo. Y también formaban parte de un complejo ritual dentro del cual se articulaba el cortejo del titular, la figura del nazareno, y que entroncaba con la teatralización propia de la liturgia durante los días de la Semana Santa, y que vienen evocados de forma muy evidente con la propia denominación que actualmente tiene el grupo como de la burla. Es decir, está inspirado directamente en el papel que hacía la turba durante la representación de la liturgia, y que no era otra cosa que la evocación de las burlas, del ultraje que sufrió Cristo durante el camino al Calvario, y que inspiraba otra serie de elementos rituales que después cuando llegue el momento, sobre todo el paso de nuestro Padre Jesús, se puede hablar de ellos con mayor definición, pero que venían también a ser la plasmación de la teatralización de los pasajes de la pasión de Cristo y del camino al Calvario. Vamos a escuchar lo que dice el obispo de la diócesis de Cartagena. Esta oración de este recuerdo a los que llevan el paso, recordando el misterio también de esta semana de pasión, y luego también a todos los que están contemplando el rostro de nuestro Señor. Es un día realmente fantástico, no solamente por la expectativa que crea en toda la ciudad, sino también porque salen las imágenes de Francisco de Salcillo Alcaraz y siempre son como un museo en la calle. ¿Cómo se ve esta muestra de religiosidad popular desde este lugar, al menos privilegiado en cuanto a vista? Privilegiado en cuanto a vista realmente lo es, pero sobre todo yo vivo aquí una emoción muy grande. Primero, viendo las imágenes también que me están recordando la pasión del Señor, pero en segundo, la gran cantidad de gente que se concentra en esta plaza, la expectativa que tiene la gente también, no solamente los misterios de la pasión, sino también el imafronte de la catedral, lo que supone esta plaza de silencio. Es muy emotiva, por otra parte, y histórica también, porque yo de pequeño venía aquí también a ver las procesiones. Muchísima gente prefiere este lugar porque es realmente emblemático y además te mete muy hondo dentro de la procesión. Muchísimas gracias, Monseñor. En unos instantes lo veremos bendiciendo el primer paso de esta comitiva nazarena, de esta comitiva procesional, el paso de la Santa Cena. Bueno, pues gracias a José Carlos Cubí que recoge ese primer testimonio. Escucharemos más a lo largo de esta retransmisión. Acabamos de escuchar al obispo de la diócesis de Cartagena desde ese balcón. Decía bien nuestro compañero, privilegiado para ver las procesiones y este año no ha faltado ni a una sola. Ciertamente, el marco de la plaza del Cardenal Belluga, desde la apertura de la plaza en la segunda mitad del siglo XVIII, se ha convertido en un espacio emblemático solamente por el hecho de tener el telón de fondo de Limafronte catedralicio. Pero, lógicamente, dentro de esa apertura urbanística, los balcones, las balconadas del Palacio Episcopal, juegan un papel representativo importante que, de hecho, es en las procesiones de Semana Santa, durante las procesiones de Semana Santa, cuando encuentra su momento más destacado. Hermandades. Esta es la primera hermandad, corresponde a la cena, ¿no? O todavía no ha entrado el estandarte de la cena. Sí, lo acabamos de ver. Vale, entonces ya tenemos esa primera hermandad. A mí me gustaría, Manuel, que comentáramos que este año los estantes de la cena están preparando el XV encuentro de hermandades y cofradías de la Santa Cena. Comentarlo antes de que llegue la cena, porque luego son tantos los detalles que tenemos que comentar de ese paso, que es tremendo, sobre todo en esa expresión que tiene cada uno de los rostros, que no sé si nos va a dar tiempo, pero sí que me gustaría que nos hablaras de lo que están organizando, creo que para finales de año. Sí, para las fechas son 6, 7, 8 de diciembre y, bueno, pues durante esas fechas la hermandad de la cena organiza ese encuentro nacional que ya se lleva haciendo desde hace, creo que son 45 ediciones y, bueno, durante esos días pues vendrán cofradías y hermandades de toda España aquí y, bueno, va a haber una cantidad de actividades muy importantes, de exponencias, conferencias y toda una serie de actividades sobre, sobre todo el tema de la cena en toda España. En toda España, o sea, ya no solamente la nuestra, que me parece la más importante, por supuesto, pero hay cenas también muy interesantes que tenemos que escuchar y conocer de otras comunidades autónomas. Eso está bien. Ahora falta que asistamos, ¿no?, a esas conferencias. Ahora hay que estar. Decíamos, bueno, yo quiero mandar un saludo a uno de los estantes de la cena, Carlos López, desde bien temprano esta mañana ya nos estaba mandando fotografías de lo bonita que había quedado la cena y además los estantes están bastante involucrados con esta organización del decimoquinto aniversario o de esta decimoquinta edición del encuentro de hermandades y cofradías de la santa cena que ya estamos viendo en pantalla. Ciertamente, como decía, Encarno es un paso excepcional donde el movimiento, el juego de las miradas, de las actitudes es determinante, pero también, al igual que comentábamos antes del caso de la oración en el huerto, encontramos mucho más, digamos, diálogos dentro de la propia representación, mucho más gestos que van más allá de la simple representación literal del momento de la cena. Se ha hablado mucho de que se trata del momento en el que Salcillo prefiere mostrar la traición de Judas sobre la propia institución de la Eucaristía, pero hoy día vemos desprovisto al paso de un elemento muy significativo y que viene expresado en la propia posición de la mano del Cristo. Ciertamente una posición que pasa desapercibida dada la posición y dada la riqueza del adorno de la mesa, pero que viene condicionada por la presencia de una palma hacia arriba sobre la cual se depositaba un pequeño mendrugo de pan y que venía precisamente a expresar ese valor eucarístico del cuerpo de Cristo durante el momento de la cena. Momento eucarístico que además se remarca con la propia posición de San Juan durmiendo sobre el regazo de Cristo, de forma que viene a evocar la figura del polluelo sobre la cría, sobre el pecho del pelícano que se inmola, con esa figura tan bella que traslada la representación del amor, de la caridad, de la entrega al momento preciso de la entrega de Cristo, en cierto modo anticipando la propia muerte de Cristo sobre el Calvario. Entonces, ¿no es el momento en el que él dice, uno de vosotros me va a traicionar? También está presente dentro de la escena, pero se ha dejado de lado el valor eucarístico pensando que era la traición lo que marcaba la emotividad de la escena, cuando realmente la figura de Cristo lo que expresa claramente es el momento de la institución de la eucaristía que lógicamente, dentro del mundo de la modernidad, dentro del mundo de la contrarreforma, era el valor absoluto que aquí se quería representar y que, de hecho, también se remarca por medio de un ritual que tiene lugar el día de Jueves Santo, como es la celebración de la misa de la cena del Señor sobre la propia mesa del paso de la cena y con la presencia física de un elemento muy significativo que pasa totalmente desapercibido, pero que está, como es un riquísimo cáliz dieciochesco que está junto a la mano de Cristo. Hay quien dice que lo que llama la atención, entre otras muchas cosas, porque cada apóstol tiene una expresión diferente. Salcillo conocía esto que ahora tanto hablamos del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, de ese lenguaje que habla sin necesidad de palabras, aunque los pasos de Salcillo son textos, lo que llama la atención son las manos. Y veíamos precisamente las manos de Cristo, la palma izquierda vuelta hacia arriba, la que sujetaba el pan, mientras con la otra señalaba el cáliz. Es decir, centralizando toda la importancia de la escena sobre el momento de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía. Manolo, ese momento de recibir aplausos tiene que ser alentador, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque la gente es muy agradecida, ¿verdad?, con el esfuerzo que hacen los estantes. Además, esa curva de entrada a Belluga yo creo que es una de las curvas que todo paso tiene apuntado, ¿no? Es la entrada, quizá no es así, pero es la carrera oficial, ¿no? Una vez es lo que sería la carrera oficial en Murcia y para los pasos, entrar en Belluga es muy importante y se procuran hacer, siempre se quieren hacer las cosas bien, pero ahí se quieren hacer mejor y hemos visto una maniobra muy bien hecha. Ciertamente la Plaza de Belluga tiene ese carácter representativo, teatral, que hace que precisamente la procesión, tan bien como hecho escenográfico, tenga esa relevancia significativa y que, en cierto modo, no sea nada aleatorio lo de hablar de, en cierto modo, ese paralelismo con una carrera oficial, porque ciertamente hemos de advertir cómo incluso el hecho de que la renovación de los pasos acontezca en torno a la década de 1750 entronca directamente con la propia construcción de Lima Fronte que se termina en 1752. Es decir, está un acontecimiento artístico directamente vinculado con el otro. Ahí estamos viendo detalles de cómo se sirve esa mesa. En la última cena de Jesús con sus discípulos, pan y vino se transustanciaron en cuerpo y sangre de Cristo, instituyéndose así la Eucaristía, el sacramento fundamental de la Iglesia Católica. Pero sobre aquella mesa hubo aquel jueves más alimentos, todos parte de la tradición hebrea. Delante de Jesús había una fuente con hierba y otra con salsa parduzca. De hecho, la hostia que emplea la Iglesia Católica en la celebración de la Eucaristía es pan ácimo de arena de trigo y tiene origen en la machá que emplean los judíos en la celebración del Pesach. Pan sin fermentar, ciertamente. Lo que pasa es que aquí en la piedad murciana se ha permitido la licencia de constituir, de reconstruir el resto de la escenografía que no está presente en el Evangelio, el resto de detalles, por medio de esa serie de viandas que se sirven sobre la mesa y que además vienen dotadas de un cierto tono aúlico, palaciego, por medio de esa lujosísima vajilla de plata que sirve de pedestal para toda la decoración. Ciertamente, la vajilla de plata pasa totalmente desapercibida, puesto que es el servicio de mesa, pero que vino a sustituir ya en el siglo XIX a la primitiva vajilla de loza de Ginn, que figuró en el paso en los años inmediatos a la realización del paso por parte de Salcillo. Acabamos de ver cómo la dotación del paso, porque mucha gente se piensa que bendice el paso. Y no, no bendice el paso, bendice a los estantes y a los cabos de andas el señor obispo pidiendo por ellos. Yo me enteré hace poco, ¿eh? Sí, sí. La gente tiene esa idea equivocada, ¿no? Os bendice a vosotros, a los estantes. A nosotros, a los cabos de andas. Las imágenes están ya bendecidas en el momento de su entrega. Exactamente. Realmente se recibe la bendición los estantes y los cabos de andas. Cabos de andas que son Víctor Ross García y Pablo Martínez Ross y Gonzalo Martínez Ross, una familia que se remonta a los años 40, desde que están sus abuelos, desde que son cabos de andas y generación tras generación han ido hasta ahora. Es muy curioso el tema de la bendición, porque además oímos que muchas veces el obispo actúa como figura cristi, como evocación de la figura de Cristo, igual que los sacerdotes durante la Eucaristía. Y ciertamente la cuestión de la bendición en el Día de Viernes Santo tenía una importancia significativa ligada directamente a la figura del nazareno, que estaba dotada de un sistema de articulaciones por medio de poleas, por medio de cordeles, por medio de una serie de elementos internos que permitían en determinados momentos la realización de los llamados pasos, bien el paso de la Verónica, bien el paso de la bendición, en el cual impartía la bendición sobre los asistentes a la propia procesión. Vamos a ir y ver evolucionando la marcha del paso y vamos a ver ahora, están dando la curva. Hay dos formas de tomar las curvas, con dos paradas, como mucha gente hace, y otra a la carrera. Es muy típico hacerlo en la cofradilla de Jesús, hay muchos pasos que lo hacen y son dos formas distintas. Cada una o cada cabo de andas tiene su propio estilo y lo pone en el manifiesto ahí. ¿Y aquí cómo lo van a hacer? ¿En dos veces? Yo creo que sí. Como ha parado el cabo de andas, yo creo que sí. Ahí vemos los elementos de la vajilla de plata que en su mayor parte se trata de orfebrería de obras de plata cordobesa del siglo XVIII, porque son piezas realizadas en su origen para la propia familia, para el servicio doméstico de la familia de los camareros, que posteriormente la ceden para el uso durante la procesión. De modo que no estamos hablando de un elemento, de un exhorno que haya sido realizado en el proceso, sino que estamos viendo la reutilización de elementos domésticos, en este caso lujosísimos elementos domésticos, dentro de la recreación de la escena de la cena. Y que entroncan también con un elemento desaparecido de la propia ermita de Jesús, como era la famosa lámpara que pendía sobre el techo de la capilla de la cena y que recreaba, venía a recrear precisamente el cenáculo. Si no estoy equivocado, creo que le han presentado el paso a la camarera, ahora mismo. Y ahora mismo harán la maniobra y ahí veremos trabajar cada puesto en el paso que tiene una función distinta, distinta y todas importantes, porque para que un paso ande bien es necesario la conjunción de los 28 nazarenos estantes que están debajo de las varas y de las tarimas. Ahí estamos viendo esa palma abierta de la figura de Cristo de la que estábamos hablando y que en su momento llevaba el mendrugo de pan que ya no se le coloca a la imagen. Bueno, y otro de los alimentos que vemos es el cordero. Efectivamente, no podía faltar en la pascua judía. En este paso hay mucho nazareno de lo que todavía queda de huerta, de lo poquito que queda de huerta. Bueno, pues uno de los testimonios que acerca de los alimentos habla es el de Carolina de Emeritz, que fue una monja agustina que a comienzos del siglo XIX experimentó una serie de visiones sobre la pasión y la muerte de Jesús y afirmaba que en medio de la mesa estaba la fuente con el cordero pascual, el borde de la fuente tenía ajos a todo alrededor, que a su lado había un plato con el asado de pascua y al lado un plato de hierbas verdes, como decíamos, apretadas, puestas de pie, como si estuvieran plantadas, y otro con manojitos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas. Delante de Jesús había una fuente con hierba verde amarillenta y otra con una salsa parduzca. Los comensales usaban como platos unos panecillos redondos y utilizaban cuchillos de hueso. Eso decía la religiosa que fue beatificada por Juan Pablo II en el año 2004. Ciertamente, Salcillo era consumidor de este tipo de literatura mística, ascética, y tenemos incluso casos más concretos, porque la relación de la cofradía de Jesús con el monasterio de las Agustinas también nos marca la relación de la propia figura del titular de la cofradía, nuestro padre Jesús Nazareno, con otra religiosa muy conocida en la Murcia del párroco como fue Juana de la Encarnación, también autora de una serie de visiones místicas sobre la pasión y cuyo relato fue además reeditado por Julio Navarro Palazón hace unos pocos años y en la cual se viene a hacer de una forma ciertamente análoga, como hacía la religiosa alemana, todo el proceso de la pasión de Cristo. Como decía, dentro del paso, esa vinculación todavía con la huerta, con muchos nazarenos de la zona de la Albatalía, de toda esa zona todavía que queda todavía un poquito de huerta, y aquí en este paso han cargado nazarenos tan míticos como los hermanos Pepe y Andrés Sánchez, los rojos, y ahí hay fotografías de los años 80 en la calle San Nicolás que son auténticas lecciones de cómo es el andar murciano, las formas en que colocan su cuerpo, que sirven de, o tenían que servir de escuela para los actuales cabos de andas y nazarenos. Ciertamente, de todos modos, hay que advertir que el hecho de que el nazareno de la huerta llegue hasta el momento de sacar el paso, pasa por un momento previo, que es el de la irrupción de los gremios como grandes detentadores de la Semana Santa, y que se inicia a finales del siglo XVII, y que marca el propio crecimiento de la procesión, puesto que libera a la cofradía de las dificultades que entrañaba sacar los grandes pasos a la calle, ya que cada uno de los gremios de la ciudad se fue haciendo cargo de la salida de cada uno de estos pasos, no solamente en lo que respecta a la carga del paso, sino también incluso a la dotación de penitentes que debía acompañar la cofradía. Fue precisamente la desaparición de los gremios lo que marcó la irrupción de los estantes de la huerta, con vinculación seguramente con las camarerías que detentaban el paso y que lógicamente los traerían. Antes, antiguamente era un oficio, porque realmente se pagaba para salir. O sea, el estante que venía, el huertano que venía, cobraba lo que estipulara con el camarero, con el cabo de andas, y eran realmente, claro, eran trabajadores de ellos o muy vinculados a ellos. Por eso siempre se ha dicho que el oficio del estante, y al principio era un oficio, desde luego, luego todo esto ha ido evolucionando. Pero se sigue manteniendo esa tradición, sobre todo en las cofradías más señeras de Murcia y en este en concreto de Jesús, esa vinculación con la huerta, con familias que están generación tras generación cargando bajo el mismo paso. De padres a hijos, de nietos, de abuelos a nietos, ¿no? Ahí, bueno, enseguida veremos otros pasos donde hay siete u ocho generaciones de familia. O sea, es una tradición. O sea, que es muy difícil entrar a un paso porque esto es herencia que te deja tu padre o te deja tu abuelo, pero una persona que quiera entrar en la cofradía de Jesús y cargar, de Jesús o de los colorados, y cargar, ¿puede entrar como reserva? Pues, si te digo la verdad, desconozco cómo está el tema en Jesús en esa lista de espera. No, hoy en día no es tan complicado entrar en un paso a cargar, depende de qué paso sea, pero no es complicado, incluso en los colorados no es complicado entrar a cargar. Pero siempre tienes que cumplir unas condiciones que también marquen el cabo de andas y el paso donde vayas a salir, y esas condiciones físicas que a veces tienes que tener para poder salir. De todo modo, esa vinculación, ese traspaso de padres a hijos, puede entenderse precisamente también como una derivación histórica de la cuestión de los gremios, porque tenemos que tener en cuenta cómo era el funcionamiento de este tipo de instituciones de oficios, que pasaban también directamente de padres a hijos. Y es muy curioso porque, precisamente, en torno a los años 20 del siglo XIX, empiezan a surgir dificultades para que los gremios saquen los pasos, precisamente por la labor legislativa de los gobiernos liberales que inciden en la supresión, en la apertura del mercado, en la liberalización del mercado, y, lógicamente, rompen esa estructura social que hasta entonces había venido marcándose, hasta el punto de que en la misma fecha de la supresión de los gremios, en torno a 1835, aparece en la cofradía de Jesús las primeras altas de nazarenos estantes no agremiados. Es decir, los primeros estantes que no pertenecían a los gremios de la ciudad. Son las 10.26 minutos de la mañana de Salcillo. Están ustedes viendo en directo, en 7 Televisión, la retransmisión de la procesión de la cofradía de Jesús. ¿Saben ustedes que la primera vez que se retransmitió esta procesión fue en el año 1966? Pues fue para toda España, a través de Televisión Española, que era el único canal que teníamos los españoles, y tuvo tanto éxito que por la tarde la repusieron para toda Europa. Y claro, como no podía ser de otra manera, en el año 1966 no se veía igual de bonito porque las imágenes eran en blanco y negro. Pero bueno, el conocimiento de la procesión de Viernes Santo y de la figura de Salcillo en Europa, pensamos que puede estar más vinculado con el siglo XX, sin embargo, contó con un mayor predicamento en el siglo XIX. Pensemos que cuando surge el cine, todo el mundo ha oído hablar de los famosos hermanos Lumière, pues viene el estudio de los hermanos Lumière. Uno de los primeros cometidos que buscó en España fue el de tener imágenes de la procesión de Viernes Santo. E incluso a nivel de la fotografía, también las primeras fotografías con negativo de cristal de la Universidad de Lovaina cuenta con una colección completa de todos los pasos de la procesión de Viernes Santo. Y eso, pese a saberse de las dificultades que ponía la cofradía de Jesús para poder sacar los negativos de las fotografías, puesto que incluso se negaron en varias ocasiones a que el propio fotógrafo murciano Almagro pudiera sacar reposiciones de las imágenes para que veamos hasta qué punto el celo por el carácter privativo, no solamente de la ermita, sino también de las propias imágenes. La hermandad de la oración que vemos en pantalla y esos primeros planos que nos ofrecían nuestras cámaras de la oración en el huerto. Ayer, bueno, yo creo que el Viernes Santo para ellos comienza el Jueves Santo. Sí, cuando empiezan... Bueno, es un paso que lo vive durante todo el año. Yo conozco a Pedro Zamora, a su cabo de andas, y a muchos que están desde este paso, y es un paso que realmente se convierte en una familia. Se convierte en una familia porque no solo se juntan en estas fechas próximas, en Cuaresma o en Semana Santa, sino que durante todo el año van haciendo actividades y lo viven con mucha fe y con mucha ilusión. Veíamos al presidente del Cabildo Superior de Cofradías, a Ramón Sánchez Parra, en ese plano que ofrecían las cámaras. Sí, con mucha ilusión. De hecho, el día de ayer creo que es cuando se hacen las migas. Es que en alguna ocasión he tenido la suerte de compartir con ellos esas cosas que no se ven. Eso que es paralelo, acto paralelo a la procesión, importante también, ¿no? Porque es una manera de... Y luego, por la tarde, ¿cómo confeccionan la palmera que luce esta mañana de Viernes Santo? Bueno, la concepción de esta cofradía es un tanto particular, hasta el punto de que muchos de sus nazarenos solamente forman parte de esta cofradía, al contrario de otros que en otras instituciones, si es habitual, que pertenezcan incluso a la mayor parte de ellas. Y ciertamente hay una línea y una frontera que viene marcada por la 12 de la mañana del Miércoles Santo, que es con ese traslado de vuelta de nuestro Padre Jesús a su ermita, que en cierto modo inaugura lo que es toda esa serie de ritos que forman parte de la procesión de Viernes Santo. Así que, en cierto modo, el hecho de esa denominación que se ha elegido para la declaración de interés inmaterial, de bien de interés cultural de la mañana, de esa elección, en cierto modo es incompleta, porque excluye aquellas otras manifestaciones genuinas que forman también parte de todo el contexto de este entramado en la cofradía Jesús, como pueda ser el traslado, como pueda ser el canto de la correlativa en la tarde de Jueves Santo, con lo cual, ¿acaso cabría buscar una terminología más precisa para todo este conjunto de rituales que ciertamente forman parte de la puesta en escena de la procesión, que es lo que se pretende reivindicar? Puesto que aquí no solamente está en juego el hecho material de las imágenes de Salcillo, que lógicamente estarían más vinculadas con un tipo de patrimonio distinto. Aquí lo que se está tratando de ganar es una declaración que forma parte de una puesta en escena inmaterial, efímera, que cada año es sacada a la calle por medio del ritual. Pues bien, el ritual no solamente es esta mañana, sino que puede extenderse incluso a los días previos. Como ayer. Ahí estamos viendo ese giro de los estantes. Aplaudido por el público nuevamente. Y ahí podemos ver algunas de las muestras de esas medias tan bonitas que tienen más los estantes, muchos de ellos están bien. El atuendo juega también parte de esta puesta en escena y también ha sufrido una evolución permanente, incluso hasta las décadas más recientes, como puede ser con la irrupción de las solapas, de las chaquetas, que por ejemplo al principio del siglo XX todavía no se ven en las fotografías, o la propia presencia de la corbata, que en muchos casos antiguamente venía suplida por el lazo que cerraba el cuello de la camisa. Y otra serie de elementos, como pueden ser el almidonado de la enagua, que también hace que esté mucho más abierta que el origen. Si antes fotografías mucho más antiguas, se ve la túnica así con la enagua, pero mucho más cerrada, con ese almidón que le da el vuelo que le da ahora. Bueno, fijaros el contraste que nos están mostrando las cámaras. Ese ángel con esa mirada dulce, serena, que reconforta al Cristo, que tiene todo lo contrario. Aquí es la primera vez quizá que veamos el verdadero miedo en la mirada de Jesús, sudando sangre. Contrasta muchísimo con el sueño de los tres apóstoles, como bien decías anteriormente, las tres edades del hombre, y los tres sueños diferentes. No se duerme igual cuando uno tiene 12, 15 años, cuando uno tiene 30 años, y cuando uno tiene 50 años. Lógico. Se refleja también. De la confianza plena, la desconfianza. Hemos visto a San Pedro y parecía que se iba a despertar en cualquier momento. Efectivamente. De todos modos, el momento sin... Pese a la belleza del ángel, la indiscutible belleza del icono, por excelencia, en la Semana Santa de Murcia, nos encontramos con que es una escena sumamente dramática. Lo que está haciendo el ángel es señalarle el camino del Calvario, el cáliz de la amargura, que Cristo está sufriendo por verse obligado a tenerse que someterse a los dictados del Padre, que en cierto modo es aquello que todos huimos, ¿no? Cualquiera huiría del sacrificio, de la muerte, de la entrega absoluta. Sin embargo, aquí el padecimiento de Cristo va en consonancia con esa aceptación del cáliz de la amargura. Además duerme con la espada en la mano, ¿eh? La mano, claro. La desconfianza total. Exactamente. La desconfianza. El dormir con un ojo abierto, ¿verdad? Se va a despertar en cualquier momento y la vas en vainar. Y de hecho, marca también la acción del paso siguiente, donde estará San Pedro cortándole la oreja del criado malco. Si miramos la imagen de San Juan duerme, como se dice, a pata suelta. Ahí está el cáliz que le señala el ángel a Jesús. Debajo de esa palmera hay una reliquia de un trozo de un olivo centenario de gesemaní que regaló un estante a la cofradía y está portado, que no se verá, claro está. Pero ahí tienen esa pequeña reliquia, que son esas cositas que no se ven dentro de los pasos. Ahí tenemos precisamente al San Juan, que duerme, pues mira, a pata suelta. Vamos, de esto que le tienes que tocar, oye, despierta, ¿no? Como cuando por la mañana despertamos a nuestros hijos para ir al colegio. Efectivamente, que no hay forma de levantarnos. Que les cuesta un poco, pues perfectamente lo vemos tan bien reflejado en el sueño de San Juan. Yo quería preguntarte, Manolo, ¿la palmera es una dificultad a la hora de llevar el paso? Sí, cualquier elemento que gane metros en el paso, todo ese bamboleo, cualquier movimiento que tenga de elevación, claro, todo ese cimbreo al final repercute en el andar del paso. Quizá esta palmera está muy bien colocada, está también en el centro, fíjate, ahí hay una de las muestras de las medias, que son preciosas, yo veo estas cosas y me emociono. De verdad, el que es nazareno, a lo mejor lo ve a alguien y no le causa nada, pero a mí yo veo esas cosas. Nos llama la atención porque cada vez se fotografían más esas medias. Oye, y no nos podemos olvidar de los dátiles. Venga, vamos a hablar de la leyenda de los dátiles. De la fertilidad. De la fertilidad. Vamos a contarlo, que habrá gente que por primera vez descubra esta procesión. Yo voy a introducir un tono irónico de algo que vi ayer jueves santo por la tarde, que fue ya una señora, no en edad precisamente de concebir, que llevaba algunos de los dátiles en su mano. Con lo cual a lo mejor tienen alguna otra virtud. Se los llevaría a su hija o a alguien de la familia. Se los llevaría a alguien, yo recuerdo que también... Pero un momento, los dátiles tienen que estar paseados. Sí, sí, tiene que ser después de la procesión. Pues estos los paseaba la señora anoche a la puerta, seguramente en la visita de los monumentos. De hecho, creo que luego hay cola allí en Jesús para pedir. Bueno, dice la leyenda que los dátiles de la oración en el huerto tienen esa propiedad, la de la fertilidad. Y que aquellas mujeres en edad de concebir, pues si consumen, si comen, si se comen uno de los dátiles, posiblemente quedarán embarazadas durante ese año. La cuestión de la fertilidad en realidad es intrínseca también del tema del huerto. El fruto del huerto, aquí en Murcia lo sabemos muy bien, pues es el beneficio, en este caso, la fertilidad por excelencia. Pero hay otros elementos también ligados a la procesión, como puede ser también nuevamente la figura del nazareno, que también nos habla de esa relación tan estrecha entre la iconografía o determinadas representaciones, como puede ser la del nazareno, con la cuestión agrícola y de la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, el hecho de que el nazareno fuese reclamado para participar en esas rogativas implorando lluvias, que fueron prácticamente constantes, tanto en el siglo XVIII y desapareciendo en las primeras décadas del siglo XIX. Pero todavía, en cierto modo, es algo, un elemento que se recuerda a día de hoy en la calle. Como os dije antes, el tema de la tradición que viene de generaciones en este paso, precisamente, la familia Zamora dirige este paso desde 1886. ¡Guau! Ocho generaciones de Zamora dirigiendo el trono de la oración del huerto. Bueno, y hace dos años, Pedro Zamora, el anterior cabo de Andas, publicó un libro muy interesante. Es un libro que está lleno de anécdotas. Fíjate, Manuel, a ti te va a hacer gracia una que ocurrió en el año 1981. Empezó a caer un poco de agua, de lluvia. Por cierto, hoy el tiempo amenazaba lluvia a partir de las 2 de la tarde, pero parece que la nube sí ha ido mejor. Mejor, sí. Pero en ese año, en 1981, tuvieron que apresurarse. Yo no sé si es tradición también entre los estantes esto de hacer las novatadas. Pero entre los estantes de la cena gastaron a un novato, una novatada, de tal manera que le dijeron, vete y dile a Pedro Zamora si necesita ayuda. Entonces, el estante de la cena se fue, hola, que dice mi cabo de Andas que si necesita ayuda, que venimos nosotros aquí a echarle una mano, dos o tres reservas, venimos a echarle una mano. Entonces, Pedro Zamora contestó, sabía que era una novatada y le dijo, dile a tu cabo de Andas que nos sobran atributos para llevar en un hombro la oración en el huerto y el otro que nos queda libre, la cena. El estante de la cena en ese momento se dio cuenta de la broma que le acababan de gastar. Por desgracia, bueno, según que determinados pasos, por eso te he dicho que es importantísimo que los pasos sean familia, porque luego también se repercute mucho en la manera de andar, en la procesión, ¿no? El grado de esa implicación con el compañero, porque todo es compañerismo y se está perdiendo eso. Pero era muy típico antiguamente, a mí también me gastaron algunas novatadas en los pasos. Puedo dar fe. De verdad que le recomiendo a la gente que le eche un vistazo a ese libro, si puede, que habla de, yo quiero decirlo bien, la oración en la ciudad y en la huerta. Tenemos una piedad muy del sur, muy mediterránea, muy en cierto modo emparentada con lo napolitano y no solamente por la herencia paterna de Salcillo, sino también en esa forma de entender la procesión de forma desenfadada y como si fuera, lo es, una gran fiesta, la gran expresión de la fiesta del alma de Murcia, que puede vincularse con Salcillo, pero sobre todo se vincula con esta puesta en escena de la procesión de Viernes Santo. Recuerdo que también hablaba en ese libro Pedro Zamora de cuando el ala del ángel se quedó enganchada entre unos barrotes de un balcón. Eso tuvo, bueno, como consecuencia tuvo que ser restaurada el ala. Pero el que un elemento vaya fuera del trono, Manuel, como cabo de andas, os complica la vida, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. En este caso, las alas del ángel, que es complicado porque en calles estrechas sí que corres el riesgo de que en cualquier va y bien pueda tocar, pueda tocar en cualquier... Y además ahora como la ciudad, por desgracia, con el tema de los rótulos, no se vigila lo que se debería vigilar, porque, por ejemplo, ayer en la procesión de Jueves Santo, la conversión del buen ladrón en la calle Sociedad pues pasó un rato difícil, prácticamente por todos los ornamentos esos que se ponen por parte de los ayuntamientos y se debería cuidar más y retirarlos en fechas de Semana Santa, porque luego tienes que estar haciendo unas maniobras con unos tronos que pesan muchísimo y con una dificultad grandísima. Digamos que la complicidad en ese sentido no siempre va en paralelo al celo por la salvaguarda de lo artístico, porque hemos visto en estos años atrás, por ejemplo, las dificultades que han tenido los pasos de la Cofradía del Sepulcro en ese traslado matinal del Jueves Santo para atravesar la calle Platería como si fuera una auténtica gincana tratando de solventar esos vástagos que salen de hierro de las farolas y que impiden, de hecho, impedirían el paso, por ejemplo, de cualquier paso de los días anteriores. Era una idea maravillosa, ¿no?, colgando carteles de... Sí, de los carteles de Semana Santa, de los años previos. Vamos a comentaros en breve, porque vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida vemos cómo entra el prendimiento por la plaza del Cardenal Belluga. En un par de minutos regresamos en 7 Televisión con la mañana de Salcillo. De nuevo con todos ustedes en directo cuando son las 10.47 minutos de la mañana de Salcillo, en directo desde 7 Televisión, comentándoles la procesión de la Cofradía de nuestro Padre Jesús. Y ya tenemos en la plaza del Cardenal Belluga el prendimiento, el paso que Salcillo realizó para la Cofradía en el año 1765, recibiendo en los estantes la bendición del Obispo Lorca Planes desde el balcón del Palacio del Obispado. Y vamos a ver esas imágenes en las que detallamos cómo Salcillo conocía perfectamente, ya no solamente los sentimientos, cómo sabía mostrar los sentimientos, sino también la anatomía del cuerpo humano, sobre todo con esta imagen, con San Pedro. Sí, el San Pedro y sobre todo el brazo es un portento de la representación escultórica. Aquí vemos tres secuencias, no sé si coincidís conmigo, imagino que sí. El San Pedro en el acto de golpear con la espada al criado del sumo sacerdote, Malco. El beso de Judas con un beso entregas al hijo del hombre. Y el soldado romano que contempla la escena. Efectivamente, si viéramos el paso antiguo de Orihuela, el que formó parte de la procesión de Viernes Santo hasta que fue cambiado por este, aunque desgraciadamente desapareció también, lo tenemos que ver a través de fotografías, nos percataremos cómo quizás esta es la maduración de una fórmula que ya experimentó previamente. Porque acaso en aquella primera representación, lo que estaba de forma más consciente representado era la cuestión del prendimiento, es decir, el momento en el que los soldados van a prender a Cristo, por encima de la cuestión de la traición, que aquí, acaso jugando con esa cuestión que hemos visto en el paso de la cena, relacionándolo y buscando la simbiosis de todos los pasos, viene a jugar dentro de esa secuencia representativa con la figura de Judas. Primero, al mandarlo desde el cenáculo a que fuera a llamar a los espirros del sumo sacerdote a consumar la traición, y aquí el momento preciso en el cual se materializa esa traición por medio de ese beso a través del cual entrega al hijo del hombre. Y si hablábamos antes de tradiciones o que los cabos de andas venían desde, de la familia Zamora venían desde el año 1886, los actuales cabos de andas, Juan Sebastián Ferrer Tobar, Manuel Ferrer Caravaca y Juan Manuel Ferrer Garre, pues en un libro de actas de la cofradía de Jesús viene reflejado justo cuando terminaron, cuando los gremios desaparecieron o se hicieron cargo, desde la fecha de 1811 o 1814, esta familia, algún miembro de esta familia, está dirigiendo el paso del beso, conociendo normalmente como el beso. El beso, efectivamente, ¿eh? ¿Qué viene el beso? El beso de... Es que la jerga de los estantes muchas veces no corresponde al nombre real. O a la cuestión iconográfica. Y lo trasladáis al pueblo, ¿sabes? Lo trasladáis al espectador. Sí, sí, sí. Se puede llamar la atención que la gente le diga el Caifás, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no, será Jesús ante Caifás, ¿no? Pero es el Caifás y después se grita el vivo el Caifás, ¿no? Pues aquí ocurre igual, que ya llega el beso, que entra el beso. Claro, el beso. Es el prendimiento. El prendimiento. El beso, bueno, quiero que nos fijemos en San Pedro, en ese brazo. Ese brazo, eso. La leyenda, ¿no? De Lord Wellington, que pugnó por llevarse el brazo. El brazo. A ver, cuéntanos eso. No, es simplemente una leyenda decimonónica que atribuía a la figura de Lord Wellington el hecho de haber querido llevarse el brazo de San Pedro y haberlo cambiado por otro de oro macizo. Pero claro, forma parte de la leyenda, no hay forma de contrastar ese dato. Pero lo que sí nos habla es de hasta qué punto los extranjeros que pudieran pasar por Murcia en el siglo XIX prestaron en especial atención a la figura de Salcillo. Y conocemos unos cuantos que pasaron y que testimoniaron no solamente las imágenes, sino incluso la procesión, de forma que hay descripciones, qué sé yo, de Hawkins en adelante. También los viajes de Gustave Toré con De Villiers, también deja constancia de la figura de Salcillo. E incluso uno de los famosos historiadores franceses, como fue De Lafoy, también trató la figura de Salcillo, aunque de una forma un tanto vacua, sin tener conocimiento directo de la imagen. Con este anterior plano hemos visto un aspecto también a destacar, que es el arreglo floral tan sencillo, tan bonito y tan elegante. Cierto, pasa casi casi inadvertido el arreglo floral en estos tronos. Decíamos que Salcillo era un conocedor de anatomía, por ese brazo también. Lo vemos ahí, que se aprecian los bíceps, los tríceps, el cúbito, el radio, las venas del brazo de San Pedro. En el cuello también, si vemos ese plano, se aprecia perfectamente el esternocleidomastoideo. Y luego, ¿es una leyenda urbana o es cierto que Judas y Jesús en este beso están hechos de un mismo tronco de olivo? Sí, sí. De olivo no creo que sea. ¿De qué? Pues desconozco el material, es una cuestión técnica, pero el olivo no es una madera que se preste especialmente a la talla en madera. Suele haber otro en la época de Salcillo, como en la de Busi, el ciprés, era una de las maderas más utilizadas. Sin embargo, sí es cierto que están talladas de un mismo bloque. Lo que hace absurdo aquella otra relación que se hacía de que un hilo podía atravesar ambas cabezas, claro, lógicamente no puede ser, eso es un absurdo. Si las cabezas están talladas en un mismo bloque, lo otro carece de sentido. Lo que sí podemos hablar es de cómo las imágenes de Judas... Vamos a escuchar que ahora mismo tenemos en pantalla a nuestro compañero José Carlos, que va a entrevistar al presidente de la Comunidad Autónoma López Miras. Esta mañana ha tenido, como decías, el privilegio... Muchas gracias, los nazarenos son generosos y esto es único, aquí también en Murcia y en la región de Murcia. Esta mañana he tenido el privilegio de ver cómo arrancaban las mañanas de los Salcillos. Son mañanas únicas, esta mañana de Viernes Santo en Murcia y en la región de Murcia. Lo digo muchas veces, son unas mañanas que más pronto que tarde serán declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como ya estamos trabajando en ello. Si muchísimas personas viajan y van a Londres al British Museum, van a París a ver el Lugre, merece la pena venir el Viernes Santo por la mañana a Murcia, a la ciudad de Murcia, a ver todo un museo, un museo con figuras y con imágenes de más de tres siglos, esculpidas por Salcillos, salir por la calle y por el centro de Murcia. Más de tres siglos de historia a hombros de los costaleros murcianos, paseando entre todos los murcianos. Merece la pena venir porque este es el legado vivo de la región de Murcia. Estas son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra historia, nuestro presente y también va a ser nuestro futuro. No solo en estas mañanas de Salcillos en la región de Murcia, sino también, por ejemplo, en la Semana Santa de Cartagena. Esa marcialidad, ese rigor militar o el Viernes Santo de Lorca. Son tres semanas santas declaradas de interés turístico internacional que merece la pena vivir. Esta tarde en Lorca también se verán desfiles bíblicos pasionales. Veremos el Antiguo y el Nuevo Testamento representados por las calles de la región de Murcia. Esto es único, es diferente. En ningún otro lugar del mundo, solo en la región de Murcia, se puede vivir esto. Y merece la pena venir desde cualquier rincón de España y del extranjero para vivir este legado vivo. Muchísimas gracias, presidente. Con esas palabras despedimos su intervención, haciendo alusión a las procesiones de la Semana Santa de Murcia, teniendo una perfecta embajadora y bandera, esta procesión de nuestro padre Jesús Nazareno en la mañana de los Salcillos. Efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que decía el presidente. Tenemos una comunidad autónoma única, única. Siendo uniprovincial, tres Semanas Santas de Interés Turístico Internacional hacia referente a Cartagena y también a la procesión que vamos a tener esta noche de Viernes Santo en Lorca, que por cierto, ustedes también podrán seguir a través de siete televisión. Igual que estamos ofreciéndoles la mañana de Salcillo, con la hermandad de los Azotes ya en pantalla. Ahora bien, vamos a tener que preocuparnos por la necesidad, cuciente, de sacar un diccionario terminológico de nuestra Semana Santa. Porque lo de costalero, yo creo que aquí nos ha llegado un poco al alma. Sí, a mí me ha llegado. Bueno, ustedes son muy turistas. Claro, pero es que los costaleros llevan costal, costal, tarpillera puesta sobre la cabeza y cargan sobre la cerviz. Bueno, vamos a recordarle, presidente, que aquí son estantes. Estantes. Yo recuerdo que cuando comenzaba la... Y anderos. Cuando comenzaba las retransmisiones, a mí me dabais cada viaje. Porque claro, es cierto que la terminología nazarena en cada punto es diferente. En Lorca es diferente, en Cartagena, Cartagena es diferente a Murcia y tenemos que ser... Sí, pero aquí en la región de Murcia poca... Cargarse a costal, en Águilas y no sé si en algún otro punto, pero es algo meramente anecdótico. Anedótico, exactamente. Aquí hay portapasos, anderos, estantes... Y se carga por fuera, el sistema de carga no tiene nada que ver con el de los costaleros. ¿Va a dar ahora la curva para entrar a Belluga? La familia Pardo también, muy vinculada a este paso desde hace muchísimos años. Para dar las curvas son los punta de vara. Hay dos puestos fundamentales, que son los puntas de vara y los puntas de tarima. Y cada uno tira hacia un lado, o sea, ahora mismo es totalmente un choque de fuerzas. Mientras unos empujan los otros retienen y hay otros que levantan para que se pueda hacer esa maniobra. Esa sinergia de fuerzas que se ha hablado muchas veces, que tiene que confluir todo en uno para que sea todo maravilloso. No me quiero resistir al ver este paso a hablar de uno de los grandes personajes de la historia de la Cofradía de Jesús, como es Francisco González de Avellaneda, más conocido por todos como el Baileo de Lora, que no solamente sufragó la famosa túnica que lleva su nombre, sino además también las pinturas, murales de Pablo Sistori en la Iglesia de Jesús, y también este paso, que vino a sustituir una imagen anterior. Hemos de decir que la imagen del Cristo a la columna dentro de la Cofradía de Jesús ha tenido también una relevancia fundamental. Fíjense, debemos advertir cómo está situada su capilla en el mismo eje. Pues bien, a finales del XVIII, las lámparas votivas no solamente iluminaban en el recinto la imagen del nazareno, sino que también lo hacían con la figura del Cristo a la columna, lo cual nos incide ciertamente en el carácter predilecto que esta iconografía ha tenido a lo largo de toda la historia de la Cofradía. Cristo azotado por tres sallones. Los modelos que sirvieron para los sallones son hombres de huerta. Manolo, volvemos a hablar de la huerta, la importancia y la unión de la huerta con la Semana Santa. Es una vinculación grandísima. Además tienen los sobrenombres, el mancaterro, el anchoa y el revirado. Cada uno tiene su nombre en este paso de esos sallones. O sea que, claro, que existieron, que están hechas a imagen y semejanza de esos huertanos. Creo recordar, no sé si estaré equivocado, que eran unos carboneros. El carbonero de pliego era uno de los de la caída. De la caída, bueno, por eso te digo que no lo sabía muy bien. Ahí está el Cabo de Andas, da el toque. Ciertamente es que hemos de comentar cómo el carácter de la propia ciudad estaba marcado por la huerta hasta hace no mucho. De forma que se podía hablar de la ciudad más suertana de Europa, se hablaba en ese sentido, en esos términos. Y sin embargo ahora quizás tengamos que hablar de la huerta más urbanizada de Europa también. Y sin embargo ahora quizás tengamos que hablar de la ciudad más suertana de Europa. Muy bien tocada esa burla de nuevo. Ahí tenemos una vez más cómo Salcillo nos demuestra sus conocimientos anatómicos del cuerpo humano, en los pectorales, en el arco torácico, en el diafragma de Cristo, que lo vemos desnudo de cintura para arriba. Sin embargo no estamos ante una imagen para nada que busque precisamente ese rigor anatómico, sino quizás una mesura, una contención, una blandura ya ciertamente clasicista, que es lo que ciertamente marca, diferencia los pasos anteriores de este, que fue el último, y que prácticamente viene a llegar dos décadas después de los grandes pasos de la caída, de la oración en el huerto, etc. De forma que aquí la forma en la que se expresa Salcillo es de una forma coherente con el desarrollo artístico del propio siglo XVIII y en cierto modo entronca con el propio carácter cosmopolita del artista, con la propia llegada de fuentes artísticas del exterior que marcan y determinan la propia evolución de su arte. De forma que tampoco podemos entender a Salcillo de forma exenta al desarrollo artístico de Europa en esa época. Quiero hacer alusión a este libro, este libro de firmas, que es una auténtica obra de arte. Cada día, cada procesión está representada por un motivo relacionado con la cofradía o con los pasos que porta, que ha pintado el autor del cartel, anunciador de la Semana Santa 2018, Zacarías Cerezo. Es una auténtica obra de arte. En ese libro, ¿qué se firma? La hora de entrada de la cofradía en la plaza de Belluga y la hora de salida. Pues aquí estamos firmando otra cosa, por lo visto. No, es la hora de entrada. Pero está realizándolo ahora mismo, ya no es la de llegada ni la de salida. Estaría ahí Andrés, que es el secretario del cabildo superior de la cofradía, habrá reflejado la hora de llegada de la entrada en Belluga. Y el mayordomo encargado de esa firma... Ahora ha sido el comisario de procesión. Claro, el comisario de procesión. La hora, la pone él y firma el que se tiene que encargar de firmar. Son las once, dos minutos y en directo ustedes están siguiendo a través de siete televisión la procesión de los salcillos, la procesión de los moraos, la de la cofradía de Jesús, porque a veces se enfadan si decimos los salcillos. Los salcillos es un apelativo que le ha puesto más la gente de fuera de la ciudad. Aquí simplemente hemos hablado de Jesús y sin más ni siquiera de cofradía, los moraos más a nivel popular. Pero la figura del nazareno siempre ha presidido. Me llama la atención este paso del contraste, José Alberto, de ese cuerpo tan blanquecino del Cristo en comparación con lo negruzco de sus... Claro. De los ayones, de los huertanos. Aquí tenemos que ver la cuestión de la calocasía, que cada efigie represente plásticamente lo que en realidad es una representación del bien y una representación del mal. Esos colores oscuros están vinculados con ese mundo burdo, con ese mundo zafio, en cierto modo embrutecido, que representa el mal y que viene representado por esas tres representaciones de los ayones y el modelo de virtud blanquecino, nacarado, de la figura de Cristo. Incluso la ausencia de sangre también es una evidencia de esa evolución artística. El de Jumilla, por ejemplo. Efectivamente. Tan profuso en sangre. Y en heridas, que incluso tienen relieve. En heridas, sí, sí. Esta noche vamos a ver por las calles de Murcia el Cristo de Santa Clara, la real, que tiene un costado del que emanan borbotones en relieve de sangre. Y sin embargo aquí nos encontramos con la mesura, la simple pátina de la policromía, que es la que marcan los surcos de la sangre. Qué bien están dando los azotes. Con queso aida lo están haciendo. Es que así un paso se luce muchísimo más. Cuando un paso va arriba y despacio, la imagen, el conjunto, porque el conjunto es todo, el trono, las flores, las imágenes, cuando sus estantes dan despacio, se luce muchísimo más. Estamos viendo la plaza del Cardenal Belluga, que no cabe ni un alma. Esta mañana tenemos una mañana primaveral, no tan cálida, ni el día es tan cálido como el que tuvimos el miércoles, que es tanto con la procesión de los colorados. Es una temperatura que corresponde a la mañana de salcillo. ¿Y saben ustedes lo que han pagado por sentarse en esas sillas? Creo que son 7,50, ¿no? Efectivamente, porque hoy sentarse en una silla para ver los salcillos te cuesta 7,50 euros. Y durante siglos la procesión de Viernes Santo era presenciada llevando cada uno las sillas de su casa. Bueno, todavía se hacen algunos pueblos, ¿eh? Esto de llevar cada uno a las sillas de su casa. Yo recuerdo de pequeño, yo veía esta procesión en la calle Sagasta. Mi tía tenía ahí una panadería y en todas las familias... ¿Se pagaban las sillas? Hagábamos las sillas en la calle Sagasta. Llevamos muy tempranico, hacíamos churros, hacíamos buñuelos, hacíamos todas esas cosas y... Qué bonito eso. Lo recuerdo muy bonito, sí. Pues fue a principio del siglo XX cuando el Ayuntamiento sacó su vasta pública del servicio de sillas y entonces, estamos hablando de principio del siglo XX, el alquiler de una silla costaba 10 céntimos de peseta, que no de euro. En los años 80 costaba ver la procesión sentados 300 pesetas. Eso que es un euro y medio, por ahí, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de los años 80. Ahora 7,5 euros en pesetas. Pues mil y pico. Mil y pico. Bueno, eso teniendo en cuenta además que las familias suelen venir completas. Claro. Padres, abuelos, hijos... Yo creo que lo peor de esto es, no sé el precio en sí, que me parece un poco abusivo, pero que ese precio no repercute directamente en las cofradías. No. No. Y eso sí que es una cosa que se debería trabajar o seguir trabajando desde Cabildo Superior de Cofradías para intentar que todo lo que... Porque todo esto lo está generando hoy, esta mañana, la Cofradía de Jesús. O sea, todo esto... Pero la Cofradía de Jesús no se lleva un tanto por ciento del alquiler de la silla. Vamos a ver, luego recibe la Cofradía de Jesús que igual que el resto de las catorce cofradías restantes se lleva una subvención por parte del ayuntamiento. Pero que no es proporcional en ningún caso al valor que genera. No es proporcional al valor que genera ahora mismo, que está generando esta mañana de esta procesión por todo el sitio donde pasa. Es una cuestión que además en Lorca precisamente está muy medida y son las cofradías las que administran totalmente el espacio. E incluso en Cartagena en los últimos años también se ha avanzado. Sin embargo, aquí nos encontramos con ese aspecto. Y más allá de lo puramente crematístico, hablando de la cuestión patrimonial y volcando también la importancia que tiene que durante los días de la Semana Santa la ciudad esté de forma acorde a ese valor cultural que tiene la Semana Santa, yo creo también que la presencia de esos montones y de esas sillas de plástico desmerece bastante de la puesta en escena de la procesión. Hasta el punto de que quizás aquellas viejas sillas de madera, de tijera, tenían por su propia materia, la madera, un carácter más noble, ciertamente, y más tradicional también que no el del plástico. Aparte que yo me planteo esos 7,50, ¿esa silla en el mercado no vale seguramente ni la mitad? ¿Esa silla? ¿De plástico? ¿De jardín? No, claro que no. Pero bueno, es lo que tú dices, una familia... Es el alquiler, el pago del alquiler. Una familia con dos hijos, pues multiplica, es mucha pasta. Pero esta mañana... Pero claro, y lo que nos gusta que nos den caramelos, cuando vamos con los niños por la mañana para ellos, esto es que es una fiesta para los críos, es una fiesta para nosotros, bueno, pues a lo mejor es una manifestación cultural, religiosa, vamos a llamarlo cada uno desde el punto de vista que lo quiera ver, pero esta imagen, esta imagen es que es preciosa. Muy bonita. Decía Jara Carrillo, De Murcia viene a Sevilla este humilde caramelo, dame tu boca chiquilla y así podré con zorrilla exclamar, de Murcia al cielo. Por las que en tantos primores bordan a mi dolorosa el manto con mil amores, yo me deshago en dulzores en sus boquitas de rosa. Mujer que con arte tanto bordaste tal maravilla, el día de Viernes Santo mi sol grabará en el manto mil besos para Sevilla, para besar con anhelo vuestros labios ideales, fundierose en caramelo, rayos de sol de mi cielo y mieles de mis rosales. Murcia en mi dulzor te envía un beso de corazón, ya que con tal gallardía has puesto en su profesión el alma de Andalucía. Soy la pastilla murciana que la pasión triste evoca y vengo a Sevilla ufana para morir en la boca de una hermosa sevillana. La simbiosis además de Murcia con Sevilla no acaba aquí en esta mañana de Viernes Santo. Este año no vamos a tener ocasión de ver la plasmación tangible de esa vinculación, que es el manto bordado en 1927 por Eduardo Rodríguez para La Dolorosa, pero ciertamente ha estado presente a lo largo de la historia, hasta el punto de que en un momento indeterminado del siglo XIX, nuestro padre Jesús llegó a vestir una túnica de Jesús del gran poder de Sevilla. Ciertamente es curioso, estábamos viendo la imagen ya de la Verónica bajar por la calle del Arenal y estabas hablando de Zorrilla y de esa expresión de Murcia al cielo. A mi amigo Juan Antonio López Delgado, que es un gran conocedor de la obra de Valdivieso, que fue el pintor decimonónico que pintó el famoso paño que desgraciadamente ya no suele portar la Verónica, hablaba de la extrañeza de que Zorrilla hablara tan bien de Murcia, que qué le pasaría tan bueno a Zorrilla en Murcia, porque incluso durante una de sus representaciones en el Teatro Romea se le llegó a caer el telón del teatro encima. Y pese a eso, todavía guardó un profundo cariño y un profundo amor hacia esta ciudad. Y ciertamente, también por seguir hablando, has comentado estar esta mañana generosa con Pedro Jara Carrillo y lo merece, como lo hubiera merecido leerlo ayer en la tarde de Jueves Santo tan querida para él, pero hay multitud de poetas, de escritores españoles de primer rango, como puedan ser Gabriel Miró, Salvador Rueda, que fueron partícipes de esta mañana de Viernes Santo y que fueron y dejaron constancia de esa belleza de las imágenes en artículos, en capítulos íntegros de novela, como la famosa novela El Obispo Leproso de Gabriel Miró, de forma que, en cierto modo, se traslada esta realidad concreta de la procesión al ámbito y a la esfera cultural. También en Twitter estamos interactuando con todos nuestros espectadores que hoy, a través de las siete, escogen ver esta procesión, la de los salcillos, o la procesión de la cofrería de nuestro Padre Jesús. Ahí tenemos la Verónica, una Verónica bella y una Verónica que, bueno, hay quien dice que el paño en un principio salcillo se lo puso para que lo viera a ella, no el público. De ahí el giro de las manos y sobre todo la mirada de la Verónica. La mirada de la Verónica... O sea, ¿a dónde está mirando la Verónica? Ciertamente, si vemos, por ejemplo, la Verónica de la ciudad de Zamora, de Ramón Álvarez, que procesiona esta misma mañana, y vemos lo curioso de la disposición de la Santa Faz, realmente le otorgaremos más valor a eso que has comentado, Encarnas, hasta el punto de que, ciertamente, toda la gestualidad de las esculturas de salcillo está volcada hacia una concreción y hacia una visión global del conjunto, del punto de que ningún detalle se deja al azar e, indudablemente, ese detalle tampoco hubo de pasar desapercibido. En este caso, me llamaron la atención ayer sobre el hecho de que esta faz que porta en esta ocasión, aparte de tener un tamaño desmesurado, es también una reproducción gráfica, con lo cual no respeta esa tradición pictórica que ha ido ligada a esta serie de reproducciones de paños que porta la Verónica. Aquí vemos lo que eran un trono de tres por vara, que era muy habitual en el siglo XIX, hasta bien entrado en el siglo XX, incluso los tronos más grandes también llevaban tres por vara. Este en el XIX, concretamente, llevaba dos varas. Y veo estas imágenes y tengo un recuerdo para Francisco José Penín, que nos dejó hace unos meses y que siempre salía en esta Verónica. Y era esta mañana verlo con su pañuelo también hecho un recuerdo para él y para su familia. El famoso mayordomo de finales del XIX, Enrique Fuster, más conocido como Conde de Roche, que fue uno de los grandes mecenas y uno de los grandes artífices de la restauración, de los pasos de Salcillo y de la renovación completa de la Juar, de los tronos, etc. se dice que fue precisamente una de esas personas que guardó el primitivo paño de la Verónica de Salcillo y, a cambio, propició la llegada de la obra de Valdivieso. ¡Qué plano más bonito estamos viendo ahora mismo! Justo cuando acaba de entrar en la plaza del Cardenal Belluga, mira, ¿qué primer plano de la Verónica? Un rostro naturalista, expresivo. Y también hay que notar cómo, pese a ser una imagen relativamente sencilla, está dotada de un movimiento sumamente mesurado, elegante, trabajado, todos los pliegues tienen un porqué, nada responde a un capricho, sino a la propia cualidad de las texturas. En esto, quisiera recordar aquí los estudios del profesor Manuel Pérez Sánchez, que ha versado precisamente sobre la cualidad, la ductilidad de las telas en la obra de Salcillo y cómo se traslada al ámbito de la escultura de talla completa los textiles. Máxime, en una Murcia del siglo XVIII tan marcada por la producción de seda, por las propias manufacturas de los brocados, etcétera, y un tipo de, un ambiente que no pasó desapercibido para Salcillo, puesto que él mismo insistía en la forma en que debían ser los materiales, por ejemplo, del vestuario de La Dolorosa, las propias caídas del manto de estas imágenes de vestir, etcétera, lo cual nos habla de la simbiosis y de hasta qué punto Salcillo recoge todo el contexto cultural de la Murcia del XVIII sobre sí mismo y lo dejó plasmado de forma magistral en todo este conjunto de pasos de esta procesión. Como dato curioso, dentro del mundo del estante, este es uno de los pasos que ha caído en el suelo, al suelo, en la Semana Santa Murciana. ¿Y esto por qué ocurre? Pues lo desconozco, pero vamos, tendría que ser una cosa... Porque a lo mejor fueron destituidos todos los estantes. Todos los estantes y el cabo de andas también. ¿Las cofradías son muy duras a la hora de amonestar o castigar a un estante que hace algo incorrecto? Los primeros que deben ser amonestados son los cabos de andas, desde luego. Sí, sí, se suele ser bastante duro con determinadas actitudes que no deberían existir dentro de un paso ni dentro de una cofradía. Es que además no estamos hablando de una procesión al uso, puesto que no es habitual la cantidad de escultura artística que procesiona y más por una sola cofradía. Me atrevería a decir que es un caso absolutamente único en el panorama europeo, puesto que la calidad que alcanza cada uno de los pasos es indiscutible e incluso esa estructura compleja de la cofradía toda dotada de una serie de escenas artísticas. Además, con el paso del tiempo convertidas en un patrimonio cultural de un valor innegable que obliga también a que la propia cofradía no solamente sea dura y rígida con los estantes, sino incluso a que haya una madurez que obligue a tomar una serie de decisiones muy concretas, como por ejemplo acontece cada año con la problemática de la lluvia y el sacar o no sacar la procesión. Los plásticos y toda esa toma de decisiones, ¿verdad? De que si te pilla la procesión en la calle, lo que tú dices es esa madurez que tiene... Y desgraciadamente seguimos viendo año a año cómo no se aprende de los casos que tristemente han acontecido y se sigue exponiendo el patrimonio escultórico de primer nivel que tenemos a todas las desavenencias climatológicas. Está claro que un día como hoy la procesión tiene que ir a la calle porque a la hora de salida no llueve ni hay previsiones. Sí que es posible que en un momento dado se te pueda formar como ha ocurrido alguna vez en esta mañana de viernes santo que no sé recuerdo hace unos años no sé la fecha concreta el diluvio que les cayó cuando ya estaba toda la procesión en la calle y... Y no se asumieron entonces algunos riesgos porque aquella mañana sí que parecía que en algún momento podía dar pie nada a precipitación. No, no. era una posibilidad mínima lo que pasa es que se formó esas nubes convectivas de tormenta y cayó como se dice vulgarmente la del pulpo y tuvieron que con esos plásticos se hizo la procesión se tuvo que meter pasos en las distintas iglesias y la verdad que organizativamente es un desastre para eso. Ataviaga como una cortesana porta entre sus manos el vera y con la imagen verdadera de Cristo ya que ha quedado plasmada en el paño su mirada se dirige al rostro de Cristo no lo exhibe lo contempla en intimidad se encuentra en un duelo interior con una de las expresiones de dolor más elegantes y bellas que han sido representadas se escribe mi querido amigo historiador del arte e investigador Álvaro Hernández para una de las guías de Semana Santa concretamente este texto lo encontramos en la guía de Semana Santa de Radio Murcia Estamos oyendo de fondo como la música forma parte indiscutible de la puesta en escena de la procesión y sin embargo a lo largo de los últimos siglos el acompañamiento musical de los pasos de la mañana de Viernes Santo ha sido bien diferente hasta el punto de que cuando en el siglo XIX irrumpen las bandas de música dentro del contexto festivo digamos es de las cofradías más reacias a abandonar el acompañamiento musical antiguo a base de coros y cuartetos instrumentales de forma que no es ya hasta prácticamente las últimas décadas del siglo cuando se introduce en la procesión abiertamente la participación de marchas e incluso los músicos locales algunos de ellos magníficos empiezan a componer piezas musicales específicas para la procesión que desgraciadamente han desaparecido y han dejado de interpretarse una lástima hay un gran hay un gran tú que conoces ese campo un campo para patria no me sale la palabra patrimonio musical que está perdido hay constancia documental de pues cerca de 60 marchas profesionales antes de la guerra civil dedicadas a las distintas cofradías y procesiones de Semana Santa y sin embargo prácticamente no hay partituras partituras chicos antes de irnos a publicidad yo quiero decir que son muchos los artistas murcianos que han ido regalando los paños a la Verónica y que este corresponde a Paco Canovas enseguida volvemos señores 11.26 minutos de la mañana señores 15 grados de temperatura en el centro de la ciudad donde tenemos instaladas nuestras cámaras en la plaza del Cardenal Belluga desde donde en directo les estamos mostrando lo que está ocurriendo ahora mismo esa catequesis en la calle ese museo al aire libre es la procesión de la cofradía de Jesús los moraos los salcillos José Alberto Fernández y Manuel Lara conmigo en los comentarios hablando de esta maravilla que tenemos que tenemos en pantalla porque está entrando ya la hermandad de la caída efectivamente uno de los pasos por el que sentimos debilidad muchos de los admiradores de la obra escultórica de Salcillo y no es para menos puesto que supone la quinta esencia de la plasmación de los ideales barrocos que todavía perduraban a mediados del siglo XVIII y en los cuales la tensión las emociones el dinamismo la fuerza están presentes de forma que se generan una serie de diagonales ya sea por medio del cordel por medio de la cruz por medio de los brazos agitados de los sallones en torno a esa figura humillada derrotada de Cristo que prácticamente eleva la mano prácticamente pidiendo clemencia ante el tormento incluso yo cada vez que miro el mazo que porta uno de los sallones y pienso el impacto que puede tener me produce escalofríos según el historiador y crítico José Camón Aznar es la cabeza más dramática que haya tallado de un Cristo supongo que hablando de Salcillo de Salcillo sí, sí, sí claro hablando de Salcillo la cabeza más dramática que ha tallado Salcillo de un Cristo y luego veremos esa mirada porque también se le llama la mirada la caída como corresponde pero es que la mirada es cuando la ves no la olvidas no es subjetiva prácticamente como los ojos del ángel de la oración o como los de la dolorosa es una de esas miradas es casi casi y hablando de la mirada también hay una mirada que quizás no se hable tanto pero es la mirada del soldado romano ¿verdad? sí que sí la mirada compasión compasión con tristeza viendo lo que le están haciendo ¿verdad? es un juego realmente maravilloso en este trono dignifica en cierto modo el papel de los romanos ante el trama ciertamente en el prendimiento no es tan evidente el caso pero en este caso de la caída es muy evidente como la ternura que despierta esa tolencia de Cristo sobre en el momento de la caída se despiertan de forma casi improvisada en ese sallón en ese soldado perdón bueno pues en este en este paso vemos cotas verdaderamente extraordinarias que alcanzan cotas extraordinarias no solamente en el rostro de Cristo que enseguida veremos esos primeros planos cuando entre en la plaza del cardenal Belluga que es de soberbio modelado es una imagen de vestir caído en tierra faz muy bella pero a la misma vez muy dramática y trágica y con el elemento tan singular de la iconografía religiosa de la peluca postiza de cabello natural que lógicamente le presta un dramatismo y un naturalismo mayor hasta el punto de que fijaros como al tirarle el sallón de la cabellera lo que está haciendo es valerse de un elemento de un aderezo para integrar las distintas esculturas del paso con lo cual entendemos o vemos en salcillo un auténtico artífice con mayúsculas que no solamente se vale del elemento tangible de la madera sino que incluso cualquier elemento del aderezo ya sea el textil o incluso la cabellera le sirven para argumentar porque aquí incluso en la figura del cristo siempre es muy ponderado muy llamativo el tema de la espina de la corona que le atraviesa el párpado aunque en realidad la iconografía española del cristo caído del nazareno está llena de cristos traspasados en el párpado con espinas pero en este caso salcillo se vale de un recurso convencional para integrarlo dentro de ese conjunto del drama de cristo y de la expresión de esa fiereza de esa fuerza de los sallones que se se deja caer con fiereza sobre cristo hemos visto venir por la calle del arenal el paso de la oración andando como debe hacerlo despacito muy despacito cada uno haciendo la labor que tiene que hacer en la cual cabo de andas es juan carlos pardo y relevo a su padre juan pardo sánchez que fue cabo de andas durante muchos años también la familia vuelve a aparecer aquí verdad y mucho de los estantes que estamos viendo ahora son hijos de los antiguos estantes un recuerdo también hoy andrés martínez que no puede salir por un accidente de última hora y si lo está viendo por televisión pues imagino que lo estará haciendo muy emocionado y desde aquí le mandamos un saludo un saludo porque es un nazareno de los pies a la cabeza y lo de que está sintiendo esta mañana no quiero yo sentirlo nunca jamás me dejáis que recurra a pedro díaz casou si adelante decía del paso de la caída la tarima tiene 3,25 de longitud 2,70 de latitud y 0,30 de altura son sus tres varas la soportan 18 estantes no sé si ha cambiado mucho con respecto a la actualidad estamos hablando de tres varas esa descripción que hace días casou y estamos hablando todavía de un trono que no era ya trono era una tarima de madera simplemente bueno en realidad días casou asiste como testigo al proceso de transformación de las antiguas tarimas fijaros como está haciendo la curva los puntos de vara como colocan los pies lo marcan ellos ¿no? los puntos de vara este de aquí de la derecha este de la derecha es el que está empujando y el otro está reteniendo y el otro frena claro y los puntos de tarima también tienen una labor fundamental para dirigir bien el trono para que se quede centrado en la calle este trono las partes talladas son antiguas son del siglo XIX pero el trono ha sido profundamente modificado en las últimas décadas del siglo XIX hemos hablado de los tronos pero aquí hay unos tronos de Carrión Valverde que son también auténticas auténticas joyas la cena y el prendimiento pues decía Díaz-Casou casi en el centro Jesús caído sobre la pierna izquierda y sosteniéndose con la mano del mismo lado levanta el brazo derecho la cabeza tiene una buena cabellera tallada otra cosa que ha cambiado ¿no? cabellera es pelo natural lo que puede ser es que haga alusión a lo que hay debajo debajo del postizo que queda oculto claro ahí está con la corona de espinas primitiva ha sustituido otra de oro macizo a la derecha un sallón tirado y un cordel echado al cuello de Jesús a la izquierda otro sallón tiene cogido un mechón de cabellos ¿cierto? y con la diestra mano amenaza a descargar sobre la cabeza del salvador el golpe que deberá ser fuerte según toma bríos de una maza con clavos de los que llaman de herradura porque serviría para herrar caballos claro que es lo que te he dicho antes viendo la escena sientes compasión viendo el carácter lateral que tiene la escena y que también está planteado de forma paralela en algunos otros pasos como puede ser el beso de juda lo que también entendemos es que este conjunto de pasos no solamente se pensaron para la procesión de viernes santo sino que también se pensaron para estar integrados dentro del relicario de la ermita de Jesús y de forma que estos pasos se veían con esa visión lateral de forma que fueron pensados expresamente para ellos es impresionante a mí esta imagen me impresiona pues vemos unos saiones feroces frenéticos que se ve se aprecia la violencia en esa mirada si se ven agresivos con fuerza en ambos consigue salcillo cotas inigualables de expresión sobre todo el que tira de la cuerda en la anatomía de los brazos volvemos a hablar de los bíceps y los tríceps que los marca perfectamente salcillo en los músculos de la espalda en el torso la clavícula se ve perfectamente una anatomía inigualable y luego el fireneo con su rostro ausente que recoge la cruz yo de pequeño tenía miedo de este saiyón con la boca abierta me daba mucho miedo parece que está gritando ¿no? sí, sí, sí le está descargando yo creo que le está incluso insultando ¿verdad? y va a descargar esa maza con una rabia bueno, esto es de estos pasos que como te pongas en el lado izquierdo no te entiendes claro, claro pero es lo que ha dicho José Alberto antes está pensado ¿verdad? también con esa visión del museo en el siglo XX cuando González Moreno por ejemplo estoy pensando ahora de las hijas de César también tiene esa propensión a mostrarlo de forma lateral aunque siempre se deja algún detalle algún giro para que entre para el otro lado pero sí es una forma también convencional un convencionalismo plástico digamos y que por otra parte también expresa la influencia que la estampa la pintura el relieve tienen sobre este tipo de tallas de forma que no es raro encontrar paralelismos entre muchos de los rasgos de los gestos de estos pasos y relieves en piedra en mármol que se puedan ver en la ciudad de Roma en Florencia etcétera chicos ahora sí que nos apunta nuestro compañero Antonio Liza que el que tira de la cuerda es el carbonero de pliego ahora sí vale se inspiró en el carbonero de pliego efectivamente yo sabía que era pero no sabían qué paso era y el romano si no me equivoco se denomina o lo denominaba Antonandres el soldado es un cura de obesa pues mira esa mirada esa mirada es una mirada compasiva una mirada compasiva que refleja muy bien con el resto de miradas de los aviones tan agresivas fijaros cuánta gente cuántas fotografías no van a circular por las redes sociales y eso también es muy importante que se hable de la mañana en el salcillo recuerdo esta mañana el museo salcillo ya colgaba un tweet diciendo volveremos a ser trending topic es muy fácil ser trending topic esta mañana sí pero ahí se remarca la importancia que en estos últimos años están teniendo las redes sociales en las cofradías y el hecho de entrar en este siglo XXI las cofradías tienen que ser partícipes de eso y poner sus cofradías en redes sociales que ahora mismo es importantísimo no todas las cofradías tienen un perfil social un perfil en redes sociales hay muchas cofradías que lo tienen pero no se trabaja bien ni es un aspecto que se debería mejorar escuchamos un poquillo más la burla y 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 Es el sonido único de la semana 11 de Murcia. Decía Carlos Balcarcel Mabor en la Semana Santa de la Zahar. Ya la ciudad se despereza. De las casas brotan lirios cárdenos que llenan sus calles en las tempranas horas del nuevo día. La plaza de San Agustín será como un bancal de pensamientos y violetas. Su recinto es pequeño para dar cabida a los penitentes que en ella se agolpan. Hablan, buscan el apoyo del muro centenario mientras esperan la señal de partida. Un esbelto estandarte de ricas sedas y finos hilos de reluciente oro inicia el cortejo. ¿Cuántas veces no se habrá descrito la salida de los salcillos de la iglesia de Jesús? En esa plaza, que apenas los ves bien, porque no es un sitio donde se ve estupendamente bien. ¿Tú crees que sí? Sí. No es como el Carmen, que es tan abierto. Pero tiene la ventaja que al rodear los pasos la plaza te permite acompañarlos con bastante facilidad y poder verlos. Yo, que he sido siempre fiel a la salida de Jesús, a mí me gustaba más la plaza como estaba antes. Con esos pequeños setos, con esa vegetación que hacía no tan despejada como está ahora. Incluso te podías subir. Te podías subir, efectivamente. Y además, bueno, siguen habiendo naranjos y ese olor azar que muchas veces cuando te metes debajo de esos naranjos te empiega, ¿verdad? Pero me gustaba más la plaza antes, no sé. Decía Carlos Valcárcel de la caída. Ya no puede Jesús con el madero pesado, con las fatigas de la larga noche, con el peso de tanto salivazo y blasfemia tanta, con sus miembros rotos y su corazón torturado. Los esbirros tiran del cordel que atan a su cuello. Surge un nombrecillo al que le obligan a sujetar también la cruz del Redentor. Este hombre a quien el azar, o mejor, la providencia puso en el camino de Dios, cruza su mirada indiferente o quizá compasiva con la de Jesús. El Cirineo. Qué bien escribía, don Carlos. Qué interesante tener una conversación con él, ¿eh? Yo nunca la tuve. Me tuve la suerte de conocerle. Yo tampoco, o sea, no coincidimos porque somos colorados, ¿verdad? Sí. Y fue nuestro presidente durante mucho tiempo y además era una persona súper amable, súper cercana. En el momento que hablabas con él dos palabras te podías tirar una tarde entera hablando con él y era una persona, era un caballero. Era un caballero. Bueno, tuve la suerte de poder estar en presidencia durante la procesión de los colorados con su hijo, con Carlos Valcarce, el siso. Y estuvimos un rato hablando de él. Sí. Sí. Siempre en el recuerdo. Y además es Carlos, Carlos Valcarce, el hijo, muy parecido a su padre. ¿Sí? Sí. Yo creo que es la viva imagen de su padre. Bueno, he de decir que es un gran anfitrión como presidente y, bueno, la verdad que como pregonera de la Semana Santa de Murcia, particularmente estoy viviendo unos días inolvidables que para mí quedan y a lo mejor algún día publicaré algo de todo lo que estoy viviendo. No lo vas a olvidar. No, 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 esto no se puede olvidar. De hecho, tengo que empezar a escribir cosas para que no... Mucha gente no sabe la maratón que supone estar en todos los actos, en todas las cosas, que organiza tantas cosas, que organizan tantas cofradías en Murcia. Pero no solo ahora en Semana Santa, sino en Cuaresma. O sea, la figura de la Nazarena del Año, en este caso la pregonera, encarna, y asistir a todos esos actos es un acto de atleta. Pero atleta bien de los fuertes. Sobre todo María Ignacia Rodenas, la Nazarena del Año. María Ignacia es maravillosa. Que, aparte que yo estoy descubriendo a una mujer fantástica, generosa, buena, es que es buena, la palabra que la define a María Ignacia es buena, la Nazarena del Año. Tremendamente buena. Ayer estaba pendiente todo el rato de mí, bueno, ayer salimos también en presidencia con el refugio, y cuando no está pendiente de mí, es que hace de madre. Es que es madre de nazarenos. Sí, 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 sí. Madre de nazarenos. Tengo que darle la enhorabuena al Cabildo por haber escogido a María Ignacia Rodenas. El reflejo de una Nazarena. Sí, sí, como Nazarena del Año. Antes de hablar de nuestro Padre Jesús, hacemos una pausa para la publicidad, no nos queda más remedio, ¿eh? Volvemos en dos minutos. Hasta ahora. De nuevo en directo con todos ustedes, a través de Siete Televisión, a las 11.47 minutos. Hace un minuto que ha entrado a la plaza del Cardenal Belluga el titular, nuestro Padre Jesús. A ver quién es capaz de sostener la mirada más de un minuto a nuestro Padre Jesús. ¿Me dejáis que arranque con un fragmento del pregón de este año? Adelante. Que dice, amanece pronto y el día está más despierto que nunca para ver pasar al Nazareno. De la mañana más radiante surge el dolor sin adjetivos, el rostro macilento que despierta respeto y ahoga todas las palabras. En sus ojos se abisma lo comprensible, porque en nuestra torpeza y debilidad jamás podremos comprender cómo el sacrificio que puede esculpir una mirada tan digna y entera. Ahí está ya Curro Piñana. Va Jesús, va Jesús, el Nazareno, caminico del Calvario. Va Jesús, el Nazareno, caminico del Calvario, caminico del Calvario, caminico del Calvario, caminico del Calvario. Acompañando con su túnica moral, ya aparece el Nazareno. Y al hombro la cruzada y cubierto el pecho y su seno. Con la sangre derramado. Con la sangre derramado. Con la sangre derramada y el motivo real de la conformación de todo lo que estamos viendo esta mañana. Imagen marcada, como ha dicho anteriormente, encarna por esa mirada penetrante, esa mirada que desnuda el pecado, que mira la condición íntima del ser humano, mirada que también asusta, que atemoriza. Y que marca ese carácter mayestático, esa figura realmente de poder que es la efigia del Nazareno. Voy a hacer en este aspecto un poco de publicidad de un evento que hemos realizado en el Departamento de Historia y del Arte de esta cuarema, que ha sido la mesa redonda titulada El poder de una imagen y centrada en los nazarenos de Murcia, de Orihuel y de Jaén, y que ciertamente vienen a representar esa prefiguración de la figura de la autoridad representada precisamente por la figura del Nazareno, que en esta mañana deja de ser hermano de todos para transformarse en padre, para representar esa figura de la autoridad. Y una imagen, ciertamente, marcada a lo largo de la historia por una serie de elementos que la han venido caracterizando como aquella bendición que impartía con la mano y que marcaba el desarrollo de esa representación escenográfica de la mañana de Viernes Santo, en la cual interactuaban actores, el famoso paso de los mímicos, y que permitía que los fieles que asistían a la procesión se trasladasen mentalmente a la propia Jerusalén, como si estuvieran viviendo en vivo la propia pasión de Cristo. Este paso es portado, a diferencia del resto, por mayordomos de Jesús, que van descalzos, van con túnica larga, pero es un andar tan elegante, porque van caminando, no van marcando el paso, como erróneamente se hacen algunos tronos de corto, y van mandando, que le da ese aspecto tan místico, ¿verdad? Y sin perder el paso, ¿no? Sin perder el paso. Que es también algo que se suele ver desgraciadamente mucho en este tipo de pasos. Los mayordomos, muchos de ellos están más de 20 años en lista de espera y 30 años para poder cargar a nuestro Padre Jesús en la mañana de Viernes Santo. Es también en ese sentido un paso singular, puesto que no fue delegado en gremios, no fue delegado en personas ajenas de la confradía, aunque es cierto que no es hasta finales del siglo XIX cuando los mayordomos de mano del conde de Roche se hacen con esa disposición, con esa distinción de portar en exclusividad la imagen del nazareno en esta procesión de Viernes Santo, y en general, en cuantas procesiones de rogativas, etc., participaba, jubileos también. Si fuera una de las imágenes, bueno, sigue siendo una de las imágenes más devocionales, pero en aquella época se sacaba prácticamente... Junto con la risaca, junto con la fonsanta, cada vez que había una epidemia, una rogativa por falta de agua, etc. Y en cierto modo, ahí estamos viendo la magnífica Cruz de Carey mexicana del año 1800 y que acaso sea uno de los últimos presentes del bailío de Lora. Y también hemos visto los angelitos, portadores de instrumentos de la pasión, de Romero Zafra. Sí, que han sido la última incorporación a este paso y que vienen a suplir unos antiguos que existieron y de los cuales había constancia, había fotografías, aunque no se habían conservado. Y la importancia también de esa vinculación con la fertilidad de la tierra y en este caso con la seda, con la producción de seda. Un hecho que ya se documenta en el siglo XVII cuando son los propios sederos los que agradecen el carácter benigno de la imagen por medio de una serie de donaciones y que después se materializa en el propio siglo XVIII con la aparición de ese ajuar suntuoso en forma de túnicas, la famosa túnica del arte mayor de la seda, que fue un emblema de las manufacturas textiles en la Murcia del siglo XVIII. Tuve la suerte hace tres años, gracias a Paco Pedrero y también a María Dolores Segea, que es su camarera, de poder asistir al ritual de vestir a Jesús en las Agustinas. Será la persona encargada de vestirla, porque la camarería la ejerce la cofradía. La persona encargada de vestirla, María Dolores Segea, que junto con su sobrina, bueno pues hace cada año, como estamos viendo, un trabajo precioso. Y el poder asistir a ese ritual, bueno es sobrecogedor, es sobrecogedor, os lo aseguro. El tratar con las imágenes en la intimidad, en los actos de intimidad, yo lo tengo también mucho con el Cristo de la Sangre, y esos actos de intimidad que poca gente, o muy poquita gente puede tener acceso, es tremendo. Nos estamos saltando aquí uno de los grandes tópicos a la hora de hablar y retransmitir esta procesión, que es la de decir expresamente que no se trata de una obra de salcillo, sino que es una imagen anterior del periodo fundacional de la cofradía. Concretamente en el año 1601 se documentan unos pagos a Juan de Aguilera, Melchor de Medina, Juan de Aguilera por componer unas manos, a Melchor de Medina por hacer la policromía, y lo que nos dicen de forma fehaciente es que se reutiliza una imagen anterior, una imagen renacentista, para convertirla en una iconografía que estaba en boga, que acababa de surgir entonces, y que se había convertido en el leitmotiv, en el argumento fundamental de las nuevas procesiones que entonces estaban surgiendo, y que es esta figura emblemática de nuestro padre Jesús Nazareno. Salcillo no quiso cambiar la imagen. Lo que sucede es que seguramente sí intervino sobre la misma, porque las manos son posteriores, son del siglo XVIII, como también los pies, y seguramente se deban a la propia factura de Francisco Salcillo. Aunque, bueno, al respecto también han existido algunas leyendas y algunas controversias que se pueden deducir de la lectura de las propias actas de la cofradía, y que pueden hacer ver que había diversos pareceres sobre la figura del Nazareno. Incluso en el siglo XIX es duramente criticado por Pedro Díaz Casó en La Pasionaria Murciana, que un poco ironiza sobre su policromía, dice que es como de loza de vajilla. Con lo cual nos hace ver también la problemática que este tipo de imágenes devocionales, arcaicas, tienen en el mundo contemporáneo, y más en un mundo contemporáneo, que en lo artístico en Murcia está muy marcado por la belleza formal de Salcillo, y que en cierto modo dejó como incomprendidas las demás realizaciones que no venían marcadas por ese carácter preciosista, naturalista, ajeno en definitiva a la obra de Salcillo. Se marcha ya nuestro Padre Jesús, camina lento, y desde lejos parece que no vaya a llegar, pero esa figura enjuta que apenas puede con el lastre de todos nuestros pecados, rasga con su fe infinita la misma atmósfera de la mañana, y la luz, compadecida, le abre paso para aliviar su camino al Calvario. Precisamente ahora la luz que entra del sol en plena plaza de Belluga es el sitio idóneo, como hemos dicho antes, para ver esta procesión. Y que permite ver una de las grandes grandezas de Salcillo, como son las policromías, las encarnaciones, el carácter luminescente prácticamente que tienen. Hay una gran disparidad entre las policromías de las esculturas de Salcillo, digamos, ordinarias, y esta serie de pasos de La Mañana y Viernes Santo, que están dotados de un preciosismo y de un particular esmero por parte del artista, hasta el punto que son quizás sus obras más estudiadas, mejor compuestas, y en este caso concreto de San Juan, al igual que sucede con El Ángel y con La Dolorosa, auténticos iconos de la plástica española de todos los tiempos. Es fácil encontrarse a San Juan o al Ángel en los manuales de historia del arte, y de forma que incluso en la famosa exposición universal de Sevilla, y en la previa que hubo en el año 29, también en la exposición iberoamericana de Sevilla, estuvo presente San Juan por partida doble en tierras sevillanas. ¿Se puede ser más guapo que este San Juan? Bueno, los sanjuanes evangelistas, en algunos casos también los bautistas, siempre han jugado con esa condición, en cierto modo, ambigua, de la belleza casi femenina de la juventud, de la figura y de las facciones de San Juan. En este caso también la pose ha de entenderse como un estudio arbitrado también por la propia plástica de la Italia del momento. Es decir, por mucho que el peso de la escultura de Bernini fuera fundamental en la plástica escultórica del siglo XVIII, sin embargo, la influencia que los contemporáneos romanos e italianos tuvieron sobre Salcillo es evidente y se plasman de forma manifiesta en esta escultura de San Juan. Ágil, sutil, con galana andadura, viene el joven y predilecto discípulo de Jesús. Se descubre en su rostro toda la emoción de las postreras horas, toda la vehemencia de su bien saber amar. Con gracia barroca recoge sus ropajes. Los nazarenos que lo llevan no pueden descuidar su paso porque se exponen a que el evangelista se les adelante. Claro, retomando ahí las palabras famosas de Mariano Benyure. Dejarlo, dejarlo que anda solo. Habéis visto el arreglo floral a juego con el manto, ¿verdad? Una vez más, el arreglo floral en la cogería de Jesús. Sí, sencillo, sencillo. Muy acertado. Y elegante, sí. Muy acertado. Yo haría alguna excepción quizá con el caso del friso de la cena en que los santurios, por su tamaño, eran desmesurados. Y en esto sí que entronca con una problemática que tiene el adorno excesivo de la flor en algunos pasos de Semana Santa. Sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de esculturas de gran tamaño y que en algunos casos el tamaño de la flor, excesivo, casi lo que hace es competir con la propia escultura. Decía Carlos Balcarcel Mabor, me remito de nuevo a la Semana Santa de la Zahar. Dice, es la gran mañana del dolor. Apenas la cara amasada de luna y de azucenas de amor y de llanto de María Dolorosa se asoma al dintel de la iglesia de Jesús. Un rayo de sol que ya se sube a los tejados desciende a enjugar sus lágrimas y a secarlas se atreviera si el corazón traspasado de la Virgen no fuera hondo mar de penas y amarguras. Las leyendas de Salcillo siempre acompañarán a la cofradía, a la procesión. Hablar de Salcillo es hablar de las leyendas. ¿Cuánto no se ha escrito? Tengo por aquí un libro que se llama Los misterios de Salcillo que publicó el año pasado, hace dos años, Antonio Botías. O sea, las leyendas dan para libros. Sí, el del ángel de la oración, la dolorosa... Algunas de ellas son, en cierto modo, adoptadas de otro tipo de leyendas que circulaban por ahí. Por ejemplo, la del ángel famoso, la de aquel peregrino, el que pernozca en Casa de Salcillo. En cierto modo también entronca con algunas leyendas del nazareno de Jaén y de otros nazarenos de la zona que también se dan circunstancias parecidas con los escultores. Es una serie de escultores milagrosos que se transforman en ángeles y que forman parte, en cierto modo, del acervo cultural propio de la España de la Edad Moderna. De verdad que parece que están dando L, ¿eh? Qué bien llevado este paso. Fíjate, los pasos de tres embarazos son muy difíciles de llevar también. Un paso de poco peso, si no se tienen todos los sentidos puestos, puede llegar incluso a caminar muy mal. ¿Y qué pocos pasos de tres embarazos? Quedan poquitos. En Jesús y creo que en, perdón, en la flagelación y poquitos más. Y la soledad también. La soledad. Era muy típico en Murcia los pasos de tres embarazos. Incluso aquí se ha perdido últimamente el de la Dolorosa. Sí, el de la Dolorosa, que ahora veremos que es una doble peana, ¿verdad? La peana antigua está sobrepuesta sobre la nueva de cuatro baraz, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues el trono de San Juan ha sido recientemente restaurado, prácticamente, que lo han recogido hace unos días. Restaurado por Manuel Salvador Lorente, con oro fino de 23 tres cuartos. Se trata de un trono decimonónico de Tomás Leante, es decir, uno de esos tallistas que participó en la renovación de las antiguas tarimas y en la composición de los que se empezaron a llamar a partir de entonces tronos. Y que ciertamente alteraron la visión de los pasos, porque aportaron el lenguaje del oro, de la bocalla, a una serie de andas que anteriormente eran mucho más sencillas. En cierto modo, es un enriquecimiento que va acorde con el carácter escenográfico o perístico que adquiere la Semana Santa a finales del siglo XIX. Y que convierten realmente el producto heredado del siglo XVIII en un nuevo resultado, que es el que nos llega a la actualidad. Aunque ciertamente también sometido a una serie de pérdidas o de variaciones a lo largo del siglo XX. Enseguida vamos a escuchar a Curro Piñana de nuevo cantar a la Dolorosa, que aparece por la calle Arenal, pero eso será en un minuto y medio. 12, 6 minutos del mediodía, de la mañana de Salcillo, de la mañana de Viernes Santo, en Murcia, desde Siete Televisión, ofreciéndoles en directo la procesión de la cofrería de nuestro padre Jesús. San Juan, que se pierde ya, se pierde por la calle Salcillo. Ahí estamos viendo a Paco Norte, nuestro compañero director del blog Sentir Cofrade. Bueno, no hay una procesión en la que no veamos a nuestro querido Paco Norte. Y ahí vemos el estandarte de la Dolorosa, la madre, que ya se acerca por la calle Arenal, que ya enseguida va a dar la curva a la plaza del Cardenal Belluga. Y enseguida veremos esa ligereza con la que camina la Virgen. Exactamente, el mismo carácter itinerante que tiene San Juan. Antes de que llegue, sin embargo, la Dolorosa, hay una pervivencia de las hermandades antiguas, que es precisamente estos cirios que portan los penitentes, y que hasta los años 30 eran los que alumbraban tanto al Nazareno como a San Juan, de forma que referían de forma expresa esa veneración especial de estos tres últimos iconos, de estas tres últimas imágenes dentro de la procesión. ¿Qué de gente? ¿Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete filas? Se ha llenado la plaza Belluga. ¡Dios mío! El retraso del horario y la ampliación del itinerario también ha favorecido que últimamente se dé ese fenómeno de que cada vez más tardía la presencia de la gente. Sí, es cierto que ahora la salida de la plaza de San Agustín ya se puede pillar sitio. Antes era imposible y ahora se puede pillar sitio. ¡Qué maravilla! Es impresionante. Es que faltan a veces los adjetivos, no sé, las palabras, ¿no? Para describir esta imagen de vestir con esa mirada. Es la madre. Una mirada en la que converge belleza, dolor, expresión, unos ojos expresivos mirando al cielo, surcados de lágrimas, como... Es una mirada que invita a la devoción. Es uno de los grandes logros icónicos de Salcillo, hasta el punto de que ha sido copiada hasta la saciedad y sigue siendo versionada, y en todas partes, incluso en la lejana Sevilla, cuya Semana Santa y cuya escultura procesional tiene un carácter propio, sin embargo, el escultor... Vamos a escuchar al alcalde, ¿vale? El viernes santo ha sido escrito por poetas, por escritores. Es una mañana única en la ciudad de Murcia, que nada más que se puede ver aquí en Murcia, para venir aquí en Murcia, delante del altar barroco más imponente que hay en todo el orbe, como es la fachada de la catedral, y ese barroquismo, ese colorido, esa fuerza, esa vitalidad, esa energía, ese entusiasmo de Murcia que se manifiesta como nunca y como en ningún momento en la mañana de viernes santo en la ciudad de Murcia. Bueno, pues estas serán las palabras de José Ballesta, alcalde de la ciudad de Murcia, momentos antes de que la Virgen Dolorosa haga su aparición en la plaza del Cardenal Belluga. Es un poeta, ¿eh? El alcalde, cuando describe los salcillos, cuando describe esta mañana de viernes santo, por supuesto que sí. Fijaros la vinculación que hemos dicho también de esta imagen con la huerta. No faltaba en cualquier casa de la huerta un retrato. Y además, si no lo digo mal, era regalo de bodas. Y persidía el autorrito. Yo recuerdo la casa de mi abuelo, siempre con esa imagen de la Dolorosa. Y la casa de mi abuela, yo también lo conté en el pregón, ¿eh? No había casa murciana donde no estuviera presidiendo el salón o la habitación de matrimonio. Esa fotografía de la Dolorosa. Hasta el punto de que, como estaba diciendo antes, es una imagen que también ha inspirado a otros escultores, otros artistas. Estaba hablando del caso de Antonio El Lava Rubio, que labra varias imágenes de la Dolorosa dentro de un carácter andaluz, dentro de un carácter hispalense. Y, sin embargo, se inspira para la pose, para la mirada en las efiges de salcillos, porque ha sido un referente iconográfico, de forma que las estampas, también a través de aquellas famosas postales de escudo de oro, han llegado a todos los rincones del país. A todos los lugares. Hace poco, tuve la fortuna de comprar una pequeña escultura bilbaína, de pequeño tamaño, de los años 40, que lo que hacía era copiar una de las fotografías de la Dolorosa, para que se pueda apreciar hasta qué punto era un icono reconocidísimo. Aquí, en esta imagen, hemos podido apreciar la antigua peana de tres por vara, suplida hace unos años por las de cuatro embaras. Y una peana ochavada, como la de nuestro padre Jesús, calada. Preciosa, preciosa. Y que este año luce una guirnalda que ha sido regalada por la hermandad de Lourdes, en conmemoración de su aniversario, que está celebrando por todo lo alto a lo largo de este año, y que culminará en esta misma mañana, cuando pase la Dolorosa, por la inclusa Santa Florentina, donde está esperando la hermandad al paso de la Dolorosa. Este año la Dolorosa viste la túnica que le regaló su camarera cuando se encargó el manto bordado a Sevilla. Esta túnica nunca se le ha puesto con el manto de la coronación. El diseño de bordado es el mismo, es el diseño de Garín, que se llama además Salcillo, ese diseño. Es de color rosa. Y atención porque la mantilla que lleva, las curiosidades que nos gusta comentarles en las retransmisiones, es la que llevó para su boda la actual camarera. Imagino que, bueno, será un honor para ella que se le pueda. Es Rosa Alcaraz, la actual camarera, aunque no ejerce como tal. A ver, el cargo lo tiene ella, pero quienes visten son sus hijos y su marido. Exactamente. Se da en las circunstancias de que cuando fue coronada la Dolorosa se reprodujo el antiguo cartón que había sido realizado en el año 1927 para acompañar el manto bordado que llegó de Sevilla y se utilizó para la labra de la confección del tejido del manto azul que luce hoy la imagen. Claro, con qué aplausos ha recibido la imagen de la Dolorosa en Belluga. Es una imagen de devoción también en Murcia. Quiero deciros que el arreglo floral es de rosas claras a juego con la túnica y este arreglo lo hace el floristero de Patiño. Francisco, efectivamente. Un artista de la flor. Exactamente. Y voy a contar también que esa misma tonalidad de rosa es la que va a lucir en la peana la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos en la procesión de mañana sábado santo porque hay una especie de confraternidad entre las camarerías de ambas imágenes. Que tú eres camarero. Efectivamente, yo soy camarero de la Virgen del Rosario. Y también hay que reconocer que estos años lleva unos arreglos florales que son tan bonitos, tan huertanos, tan de flor de la huerta, que maravilla. Francisco ha tenido esa facilidad de saber adaptar el lenguaje de esa flor de la huerta al paso profesional y también hacerlo de una forma mesurada, sin restarle protagonismo, totalmente, sin buscar grandilocuencia, que por otra parte también vemos habitualmente en los pasos, no como queriendo competir con la escultura y que lo que hacen es muchas veces vulgarizar la puesta en escena del pasos. Francisco también arregla el Santísimo Cristo de la Caridad con ese calvario de claveles rojos y esas pequeñas detalles de rosa. Y lo que tú dices, lo realza, realza el conjunto. Son adornos que prestan clasicismo a algo de por sí clásico. Nos acabamos de meter debajo del trono, literalmente. Ahí se puede ver en la salla como los pies muestran una amplia zancada y como la salla es un recurso ligado con salcillos, se ciñe a los tobillos de la imagen para remarcar a través del textil el movimiento interno del maniquí, de la estructura interna del adorno. Ay, virgen mío, virgen mío, virgen mío. Tienes por palio, tienes por palio. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El cielo infinito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, mírala! ¡Ay, por Dios, mírala! ¡Qué guapa está la soberana, la soberana! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Deje la pena! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muy bien cantada esa saeta! ¡Excelente, como siempre! ¡Curro Piñana, qué grande es este hombre, qué gran voz tiene y qué bien lo está haciendo esta Semana Santa de Murcia. Curro Piñana, en la plaza del Cardenal Belluga, ¿me dejáis que diga un fragmento del pregón? Sí, claro. Que poco a poco una se va convirtiendo en morá, sin vestir túnica, pero lo sientes como si llevaras el escudo de la cofrería de Jesús en el pecho. Y uno de esos días, caprichosos del destino, pude comprobar en la más absoluta soledad a la dolorosa, a esa que tantas veces había visto en el cuadro de la casa de mi abuela frente a frente. Y pensé, ¿alguien ha visto el dolor de una madre desvanecido como un sudario sobre el lúgubre tañido que trae la prensa murciana de 1898? Pasaron los fastos, pasó Cuba, pasaron las Filipinas y le quedó a la madre murciana la losa perpetua del hijo caído. ¿Alguien vio a esa madre? Miradla. ¿No es su palidez la tibieza de una rosa muerta antes de ver la luz del primer día? ¿Llegáis a sentir el olor de una primavera latiendo y de una alcoba donde no volverá a entrar su aroma? ¿Qué más da Santiago, Manila o después Anual? La siega de los quintos fue la lanza misma ceñida sobre el alma de la mujer. ¿No es aquel rostro suyo, el de aquellas madres huertanas, el de las muchachas que vieron partir al fruto triste de su vientre? ¿Tiene la dolorosa el rostro de una mujer? No, no te engañes más. No mires a otro lado. Tu madre es la misma que la suya. Su rostro es el de todas. Y una vez más quiero agradecer a José Alberto Fernández por este poema que me regaló para el pregón porque creo que no se puede describir mejor el rostro de la dolorosa, lo que sentimos cuando la vemos y sobre todo esas madres que han perdido un hijo que se ven reflejadas en esta imagen. Totalmente. Totalmente. En esta época y cuyo efecto estuvo de forma evidente en la Semana Santa porque prácticamente el impulso de la Semana Santa del XIX se parte y desaparece radicalmente a partir de esa fecha. Y ciertamente carecemos en Murcia de un monumento como sí lo tiene Cartagena en homenaje a aquellos hijos de la tierra que salieron de Murcia para perder la vida y no volver jamás. Y a esa pérdida del hijo, esa pérdida también de no tener ni siquiera un lugar donde poder llorar a ese hijo. Y pienso que en cierto modo sí, esa dolorosa representa a todas las madres que perdieron sus hijos entonces y que los perdieron también en otras circunstancias de nuestra tierra, como podían ser las inundaciones terribles que se llevaban por delante todo lo que había a su paso y que en cierto modo han marcado la propia vida de la ciudad y de su huerta. Veamos esa imagen del angelito caído. Esa historia que también pudimos escuchar en el pregón del pasado 18 de febrero en el Teatro Romeo Decidí incluirla porque Fernando Asensio, su camarero, me decía que muchas veces le llamaban por teléfono diciendo, Fernando, que se ha caído un ángel, que se ha caído un ángel, que se le ha caído la dolorosa un ángel. Y no se le ha caído ningún ángel. Es que el ángel va besando por donde pasa la madre. Qué cara con el sol ahora mismo. Ese ángel tiene la mano dispuesta realmente para estar agarrando el manto y besándolo. Besando el manto por donde, es verdad. Decíamos del rayo de luz, ahí estamos viendo al presidente de la cofradía, Antonio Gómez Pairén, bueno, es que son tantos datos que nos aturullamos, ¿no? Firmando en ese libro que, como vemos, el San Juan es la imagen que ha decidido pintar ahí Zacarías Cerezo en este libro. Primer planazo de las lágrimas de la dolorosa de Jesús ahora mismo en las cámaras de Siete Televisión para toda la región de Murcia. Girando la madre. La madre de Murcia. La madre de Murcia, qué bonito esto. Yo muchas veces lo digo, es muy importante que involucremos a nuestros hijos cuando vemos la profesión y que historias como esta, la que acabo de contar del ángel, a mí me sirvió para que mi hija se enganchara a los salcillos. Estaba deseando ver ese ángel que se había caído, ver cómo estaba el ángel, le pica mucho la curiosidad, ¿no? Cuando hablamos de ello, ahí está ese ángel que va besando el manto, que va besando por donde pasa la madre. Que muchos piensan que se ha caído o no se ha caído, eso está así siempre. Es tierra bendita por donde pasa ella. Y luego también está la otra leyenda, la que nos gusta menos, la de la noticia que le dio Salcillo a su esposa para conseguir esa imagen de dolor en el rostro que le sirviera de inspiración para esculpir la dolorosa. Hay distintas leyendas, ¿eh? A mí no me gusta ninguna de esas, del dolor que causó en su mujer. De todas formas tendría que ser muy mala persona para hacer eso, ¿no? Pero bueno, los artistas han sido siempre personas un poco excéntricas, ¿no? Incluso tenemos relatos de pintores magníficos, sublimes y que incluso fueron capaces de asesinar, como le sucedía a Caravaggio. De forma que la sensibilidad artística no siempre tiene por qué ir unida a los convencionalismos sociales de la época, porque precisamente los artistas son excepcionales. Yo creo que es la imagen de Murcia que más aplausos recibe del público. Yo creo que también, yo creo que también. Que le tenemos mucha, mucha devoción. Es que, como ha dicho José Alberto, es la madre de los murcianos. Totalmente. La patrona de Murcia, la Virgen de la Fuentes Santa, tiene el tirón que tiene. Pero yo creo que es incluso comparable, ¿verdad? Es una devoción muy íntima, que se lleva muy adentro. No se exterioriza tanto como la de la Fuentes Santa, pero precisamente tiene... Ahí estamos viendo a María Ignacia, que antes ya hemos hablado de ella. Qué buena representación de Nazarena del Año. Qué buena, qué buena Nazarena del Año. El conciliario de la cofradía, también lo vemos, Luis Emilio Pascual. Ahora mismo acabo de recibir un mensaje del floristero de Patiño. El floristero... Bueno, vamos a escuchar al presidente de la cofradía, Gómez Feire. ...con la calle, con la Murcia Nazarena, presenciando esta colosal procesión, obra del maestro Salcillo. Y es un día grande para toda la familia nazarena, para toda la familia murciana y yo creo que para toda España. Un Viernes Santo espléndido en la ciudad de Murcia. Ahí teníamos el testimonio del presidente de la cofradía, don Antonio Gómez Feire. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y esa representación de las autoridades municipales... El alcalde no se pierde una, ¿eh? Efectivamente. Y yo decía que Francisco Nicolás, el floristero, Francisco Javier, Nicolás Fructuoso, nos envía fotos, que yo las voy a colgar ahora mismo en Twitter, de dónde está escondido el pero que lleva la dolorosa. Que no se nos olvide lo del pero porque es muy importante. Nadie, absolutamente nadie, le pone un pero a la dolorosa. Ya se lo pone él. Ya se lo pone él. Bueno, Díaz Casó también se lo puso en otro poema, acertidísimo, pero bueno, Díaz Casó es que era muy perfeccionista. Bueno, estos son los miembros del ABRIPAC, ¿no? Sí. Los Paracas también están muy unidos a la cofradía de Jesús de Hecho, son ellos los que lo portan en el primer traslado. Son mayordomos de honor en el traslado del último Viernes de Cuarenta, ¿verdad? Sí, no, del quinto Viernes de Cuarenta. El quinto de Viernes de Cuarisma. El último de Viernes de Dolores, que ya se cierra. Son ellos los que portan nuestro Padre Jesús desde la Iglesia de Jesús cuando termina sus cultos hasta la Iglesia de las Agustinas, donde pertenece hasta la mañana de miércoles santo que vuelve. Sí, claro, por la cuestión de que las Agustinas precisamente eran las camareras de nuestro Padre Jesús y en unos traslados que se remontan ni más ni menos que a finales del siglo XVII, con lo cual no estamos en una Semana Santa como tantas inventadas, sino que tenemos una Semana Santa con un legado histórico, con una regambre absolutamente indiscutible. Y tampoco tenemos por qué inventar nada, sino que simplemente tenemos unos referentes y unos patrones artísticos, tradicionales, que yo creo que son el punto clave de nuestra Semana Santa y que deben ser reivindicados y llevados con orgullo. La BRIPAC también, hay que reconocerles la labor humanitaria que están haciendo en tantas misiones de paz, donde van. También reciben muchísimos aplausos, ¿eh? Muchísimos. A su paso, mucho, porque llama la atención su desfilar, esta especie de coreografía que llevan con las armas. Con caballeros legionarios paracaidistas. Es un cierre de procesión que la gente está esperando también. Yo tengo mis discerpancias con este asunto, así que prefiero no exteriorizarlo en esta ocasión. Hombre, cada uno tiene su gusto, lógicamente. ¿Esto gusta mucho, José Alberto? Sí, yo no digo que no, si el mal gusto es patrimonio de todos. En realidad, radio está libre. A mí me gusta, a mí me gusta verles. Hombre, hay que, por hacer honor a la verdad, hay Semanas Santas como la de Málaga, donde los gastrenses tienen un peso y una regambre y forman parte del espectáculo. En este caso, para mí, el espectáculo en Murcia es el arte, porque, en cierto modo, este acompañamiento existe en muchos lugares, incluso los hay mejores o más completos o más vistosos. Pero, en cierto modo, el arte es absolutamente único y nadie lo puede copiar. Hay que venir a conocerlo. Yo también siempre recuerdo el cierre de la procesión con esto, que también se está convirtiendo ya un poco en tradicional. Yo es que soy más historicista, leyendo las crónicas y acordándome de aquella banda del maestro Espada y de cómo un año que viene la banda de inmemorial del rey de Madrid a Murcia a sofocar una plaga de langosta, se alterna el viernes santo tocando en la procesión y dan pie a una alternancia de marcha fúnebre y pasodoble. Y de ahí, de la fusión, nace la marcha procesional genuina y que tuvo en Murcia, seguramente, una de sus primeras irrupciones en todo el panorama nacional. Yo les prometía al principio que vamos a tener unos comentarios enriquecedores y extraordinarios, y así ha sido. Así que muchísimas gracias, Manuel Lara. Gracias por estar esta mañana con nosotros en las siete. Encantado. Y por enriquecer nuestra retransmisión con tus comentarios. Gracias. Desde ese punto de vista, conocedor del andar, del estante, como cabo de andas, conocedor de nuestras tradiciones y de esa relación entre la huerta, la ciudad y nuestra Semana Santa. Gracias, Manuel. Muchas gracias. ¿Cuántas procesiones te quedan? Esta noche salgo cargando en la Virgen de la Soledad del Sepulcro. Es el primer paso que yo cargué cuando tenía 17 años. Esa que es una cosa que la tengo ya muy dentro. Qué bonito. José Alberto Fernández, muchísimas gracias también por acompañarnos, por ilustrarnos con tus palabras y por compartir con nosotros tantos y tantos conocimientos como tienes de la Semana Santa, que es algo que te apasiona, verdadero, purista y defensor de nuestras tradiciones. Gracias. Ha sido un placer escucharte y supongo que para nuestros espectadores también. Pues gracias a ti, Encarno, siempre. Y también te quiero expresar aquí en público mi agradecimiento por haberme dejado formar parte de tu pregón. Y ha sido un honor y un orgullo que hayas escogido varios de mis poemas para ese momento tan íntimo y tan importante también a la vez para la Semana Santa de Murcia. Pues son las doce y media. ¿Han cumplido con el horario? Se preveía que a las doce y media finalizara el paso de la cofradera de Jesús, de la procesión de la cofradera de Jesús por la plaza del Cardenal Belluga y así ha ocurrido. A nosotros no nos queda más que agradecerle su atención que hayan escogido siete televisión para seguir la retransmisión de la mañana de Salcillo, mañana que comenzamos a las nueve de la mañana y que va a continuar. A continuación nosotros les vamos a ofrecer una serie de documentales que la cofradera de Jesús realizó para dar a conocer a la UNESCO. Esto que es una maravilla, esta mañana que es inigualable, esta mañana de Viernes Santo, la de Salcillo por las calles de Murcia. Ha sido un placer, señores. Esta noche a partir de las ocho y cuarto aproximadamente podrán disfrutar en siete televisión de ese desfile bíblico pasional que les ofreceremos desde Lorca. Gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.